La Iglesia de los Oblatos 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 Permítanme presentarle brevemente a estos 96 testigos. He escogido o seleccionado diversas categorías. La primera sería Oblatos, Muertos, Conscientemente, Es decir, aquellos que han dado en sus vidas por los demás en situaciones trágicas. Lo hicieron no solo en relación a su trabajo misionero, sino sobre todo para proteger a otros del mal. Encontramos dicha causa ya desde los orígenes de la congregación. Puedo ofrecer el ejemplo de cinco testimonios. El padre Josef Theodor Martial Campmas, que era capellán del Hospital de Marsella. A finales de la década de los 1830, se desató una grave epidemia de cólera. Al darse cuenta de que los enfermos morían aislados, el padre Campmas se ofreció para ir voluntario con ellos a la cuarentena. A pesar de ser plenamente consciente del gran riesgo, se puso completamente a disposición de los moribundos. Víctima también él de la epidemia, murió el 10 de enero de 1831. Durante la guerra, en 1942, se produjo una epidemia de fiebre tifoidea en Stara Zupia, en Polonia. A pesar del riesgo, el padre Czeslaw. A pesar del riesgo, el padre Czeslaw. Apesar del riesgo, el padre Czeslaw. Apesar del riesgo, el padre Czeslaw. Apesar del riesgo. Gracias. 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 Una práctica relacionada estrechamente con ello sería también el canibalismo y los cazadores de cabezas. El propósito del canibalismo es la adivinación con las partes del cuerpo o con la sangre de la víctima. La caza de cabezas es la práctica de tomar la cabeza, las partes del cuerpo o la sangre de una persona muerta y usarla con fines ceremoniales o mágicos o por razones de prestigio. Acaban de hacer ustedes el desayuno, buen apetito, buen provecho. La paradoja del asesinato ritual es que la víctima suele ser muy apreciada por su asesino. De acuerdo con algunas costumbres, cuando una persona se siente impotente, mata a alguien que considera como individuo digno o fuerte. Cuando una parte de la persona asesinada es tomada o consumida, ello es porque se lo considera como una forma de absorber el espíritu o poder. Puedo presentar dos ejemplos. En octubre de 1913, los misioneros franceses Padre Guillaume Leroux y Padre Jean-Paptiste Rouviat fueron enviados al norte, al Océano Ártico canadiense. En el camino fueron atacados por dos nativos. Tras matar a ambos padres, el 30 de octubre de 1913, los dos hombres los abrieron en canal para comer parte de sus entrañas. En el Museo de la Postulación General de Roma, encontramos algunos cuchillos con los cuales se les acaba el hígado. Así que si una vez vienen a Roma, en alguna ocasión me digan y yo se lo muestro. En 1935, el canadiense Padre Almanzar Menard fue enviado al esoto. En la mañana del 1 de julio de 1966 fue encontrado muerto. Tenía 20 grandes heridas de cortes. Cuando se examinó el cuerpo del Padre Menard, se encontraron evidencias claras de que se le había extraído una gran cantidad de sangre del cuerpo. La siguiente categoría serían los soblatos víctimas de la guerra civil española. Creo que ya hemos oído bastante de este tema ayer. Así que podemos pasar a los soblatos víctimas del nacionalsocialismo alemán. El nacionalsocialismo alemán fue un ultranacionalismo de la derecha radical que dominó todos los aspectos de la vida pública. Frente a los diversos movimientos de oposición, incluida la Iglesia Católica, el nacionalsocialismo convirtió a la sociedad alemana en un estado totalitario de partido único. Finalmente, el régimen nazi causó la Segunda Guerra Mundial. Por esta razón, el fascismo alemán ha tenido repercusiones en muchas otras naciones. El mayor grupo de oblatos asesinados por las fuerzas alemanas procedía de Polonia. Los oblatos polacos entraron fácilmente en el punto de mira de la doctrina nacionalsocialista alemana. ¿Por qué? Primero porque los polacos eran considerados personas inferiores. Según los conceptos de la política racial nazi, la población eslava tenía que reducirse parcialmente por medio de asesinatos en masa o bien ser utilizada para trabajos forzados. En segundo lugar, además, el régimen nazi veía a la Iglesia Católica, que era muy fuerte en Polonia, como uno de sus mayores enemigos. A siete de los oblatos polacos sin más se les arrebató la vida, porque iban vestidos de religiosos, de hecho, no se ocultaban. El escolástico Józef Gémbiak, el escolástico Józef Rogosch, el escolástico Frantziszczek Munko, el escolástico Frantziszczek GLaDOS, fueron ejecutados el 12 de septiembre de 1939. El padre Marian Widuba fue asesinado, fusilado, el 18 de diciembre de 1939 por la policía secreta alemana. Lo mismo sucedió con el padre Jan Fintz. El 28 de junio de 1940. El 7 de mayo de 1944, el ejército alemán disparó al hermano Antoni Adamski, porque no quería dejar su misión. Un gran número de oblatos polacos murió en campos de concentración. El novicio Jan Schamotski murió de maltrato el 10 de septiembre de 1940 en el campo de Gusen, en Austria. El escolástico Alfons Manca murió en el mismo campo el 22 de enero de 1941. En 1941 nuestro beato mártir, el padre Josef Zebula, fue llevado a un campo de Mauthausen, Austria y murió el 9 de mayo de 1941. El padre Ludwig Casalka murió en el campo de concentración de Dachau, en Alemania, el 7 de junio de 1941. El padre Pavel Kulavi, fundador de la provincia polaca, fue encarcelado en el campo de Auschwitz, en Polonia, y murió asfixiado el 21 de agosto de 1941. Su hermano de carne, el padre Jan Wilhelm Kulavi, murió de maltratos el 10 de septiembre de 1941 en el mismo campo. También el padre Jan Pavolek fue enviado a Auschwitz, donde murió el 13 de noviembre de 1941. El hermano Tomasz Kusierowski murió en Auschwitz el 1 de mayo de 1942. El padre Antoni Leszczyk fue deportado al campo de concentración de Majdanek, Polonia, y allí murió el 8 de abril de 1943. Finalmente, el padre Józef Tzal murió tras contraer tuberculosis el 7 de junio de 1943. En Dachau. Podemos imaginar los curales maltratos que sufrieron estas personas. Según el concepto racial nazi, los enfermos debían ser eliminados. desde 1935, el escolástico Henrik Trzaska tenía una demencia mental. Fue asesinado como parte del programa de eutanasia nazi el 12 de enero de 1940. Además, el 9 de diciembre de 1941 fue asfixiado en un vehículo móvil de gaseamiento en Dachau. El novicio Ludwig Jansky fue asesinado con una inyección de gasolina el 22 de abril de 1942 en Gusen. Y hay otro ejemplo de crueldad nazi alemana. El padre Franciszek Kotzot en el mes de noviembre de 1942 fue usado y muerto para experimentos médicos en Auschwitz. Murió el 29 de diciembre de 1942. En 1940, algunos jóvenes holatos polacos aceptaron la oferta de unirse al ejército alemán para ser así liberados del campo de Gusen. Los así llamados combatientes cautivos fueron enviados a las líneas del frente en la primera fila del fuego enemigo. El novicio Karol Spauwek fue asesinado en Bielorrusia y el novicio Yusef Kupch fue asesinado en África del Norte, en el norte de África. El testimonio de sus cohermanos polacos se presentará junto a la figura del padre Tsebula en esta tarde. Además, sabemos de siete oblatos franceses asesinados por los nazis. La resistencia francesa era un movimiento que luchaba contra la ocupación nazi alemana en Francia y con el régimen colaboracionista de Vichy. Las células de resistencia eran los pequeños grupos de hombres armados de todos los estatos sociales pertenecientes a todos los estatos sociales y políticos de la sociedad francesa. Los oblatos franceses también contactaron con la resistencia. En 1940, el padre François Bousseau acogía a quienes se negaban a ser llevados a trabajos forzados y forzosos. La policía lo descubrió y fue detenido el 4 de junio de 1944 en Caen donde fue condenado a muerte por ejecución. La mayoría de los oblatos de Francia estaban convencidos de que la resistencia al régimen nazi era una necesidad de orden religioso dado los principios nazis anticristianos. Los padres Albert Piad y Christian Gilbert, ambos profesores en el escolasticado francés de la Brosse-Montsou y con ellos los escolásticos Jean-Marie Cuny y Lucien Perriard se metieron a la resistencia. En la mañana del 24 de julio de 1944, la policía secreta alemana fue a la Brosse-Montsou y el padre Gilbert fue traicionado y sus actividades fueron descubiertas. Los oblatos Cuny, Perriard, Gilbert, Piad y el portero hermano Joachim Nyo fueron torturados de una manera muy cruel luego fueron llevados ante todos los miembros de la comunidad del seminario y fueron asesinados uno tras otro. Finalmente tenemos el testimonio del padre Justin Perriard. Él sabía que algunos de sus feligreses se habían metido a la resistencia. Fue arrestado en el campamento de Gaggenau, Alemania. Fue fusilado el 24 de noviembre de 1944. También los hermanos alemanes fueron perseguidos por el régimen nazi. 42 oblatos tuvieron que afrontar procesos legales. 12 de ellos fueron encarcelados. Uno fue condenado a muerte. En 1940 el padre Friedrich Lorenz parroco en Stedding que hoy se encuentra en Polonia esta localidad se vio metido en un grupo que cada vez se estaba volviendo más crítico con con las crecientes injusticias y los crímenes del régimen nazi. En febrero de 1943 el padre Lorenz junto con otras 40 personas fue arrestado. Fue guillotinado en la presión de Halle el 13 de noviembre de 1945. y 5. Otra categoría serían los oblatos de la Segunda Guerra Mundial no hablaremos de soldados caídos en la guerra solo ellos fueron unos 150 hablaré de que a mediados de 1942 el ejército japonés estaba a punto de llegar a la región de las Filipinas y los oblatos el padre Paul Bernard Drone el padre Michel Brown y el padre Edward McMahon decidieron abandonar la misión de Glan en las Filipinas aceptaron la oportunidad de abordar un barco con destino a Australia solo después de la guerra se supo que el grupo de ciudadanos estadounidenses había sido capturado y asesinado los japoneses los decapitaron a todos era el 2 de julio de 1943 en la isla de Morotay Indonesia después tenemos las víctimas del comunismo desde mediados de 1900 el comunismo estaba convirtiendo en una ideología filosófica social y política cuyo objetivo final era la creación de una nueva sociedad con propiedad en común y la ausencia de cualquier tipo de clase social los gobiernos marxistas leninistas del siglo XX han implementado reglas y normas que introducen el ateísmo de Estado y desarrollan una actitud hostil hacia la religión hacia las religiones la iglesia católica ha sido objeto de persecución en muchos países comunistas de ello se nos hablará por ejemplo cuando veamos los mártires de Laos en la tarde también tenemos a los ablatos del Congo se nos hablará del padre de Feber Hardy y Levens que fueron asesinados en el Congo se nos hablará de ello esta tarde después tenemos otra categoría los ablatos víctimas del extremismo religioso toda religión ha experimentado fases de extremismo en su historia el extremismo o fundamentalismo religioso se basa en acciones que explotan la fe para causar daño a otras personas valores cristianos tales como la tolerancia el multiculturalismo y la igualdad son considerados como los primeros objetivos a atacar por parte de los extremistas religiosos para los fundamentalistas la interpretación radical de su religión proporciona la guía contra cualquier ley o concepto de derechos humanos las otras religiones o denominaciones son consideradas enemigas esta mañana se nos hablará del testimonio del padre Ludwig Vrodarczyk víctima del nacionalismo vinculado a la ortodoxia entre 1992 y 2008 tres oblatos Benjamín de Jesús que era obispo Benjamín Inocencio y el padre Jesús Reinaldo Roda fueron asesinados por extremistas musulmanes en Filipinas también de ellos se nos hablará hoy en 2001 el polaco Henrik Deineka fue fusilado ante el presbiterio de la misión de Karna en Camerún se piensa que fue asesinado por el bautismo de un niño de una familia musulmana después tenemos a los oblatos asesinados en la lucha por la justicia social parte de la misión de los oblatos es proclamar el mensaje evangélico de la justicia social la primera misión es la preocupación ante los pobres y oprimidos de la sociedad debemos estar al lado de las víctimas de la injusticia social también en este campo algunos oblatos han dado su vida en 1971 el filipino padre Gelson Yabelán comenzó un ministerio en la archidiócesis de Cotabato él estaba preocupado por la justicia ante las elecciones en aquel entonces y así salió el 3 de noviembre de 1971 con un autobús con 12 personas para reunirse con funcionarios del gobierno y presentar una petición una reclamación en su camino de regreso el grupo fue repentinamente atacado por una banda armada no identificada muchos muchos incluido el padre Oblato murieron al momento un gran ejemplo de la lucha por la justicia social es el del padre Michael Rodrigo asesinado en 1985 de ello se nos hablará esta tarde tenemos finalmente también Oblatos víctimas de crímenes los Oblatos se definen como misioneros de los pobres la criminalidad a menudo se percibe como un problema un problema de las zonas con altas muy altas tasas de pobreza la cercanía a los pobres de los Oblatos a menudo los expone a robos y asesinatos sabemos que seis Oblatos fueron asesinados a manos de delincuentes en la noche del 27 de mayo de 1944 durante un bombardeo alemán el italiano padre Armando Messuri fue a su casa y allí sorprendió a dos ladrones uno de ellos le disparó gravemente herido murió el 8 de junio de 1944 el natural de los Estados Unidos padre Renaud Buffard era misionero en Haití desde 1963 la noche del 25 de mayo de 1971 dos hombres entraron a su habitación y lo mataron en su cama con un con un machete el padre Reinhard Buehre 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 trabajaba en el esoto desde 1966 en la tarde del 22 de diciembre de 1976 tres hombres lo atacaron fue hallado tan solo a la mañana siguiente y se lo llevó al hospital de Roma donde finalmente murió esta tarde también se nos hablará de Monseñor Plumet también en Camerún un ejemplo muy claro de que los motivos eran en realidad muy complejos el padre Carpentier que nos hablará de ello nos está haciendo signos él tiene su propia convección pero necesitamos las evidencias padre no solo las convicciones pero bueno nos hablará más adelante tenemos el padre Alar Mako o plato sudafricano que murió en el Spurri el 6 de octubre de 2007 por no haber querido entregar su automóvil a un ladrón también finalmente tenemos un ejemplo del 2009 del padre Lorenz Rosbog un misionero en Guatemala que estaba muy entregado a los pobres y que fue golpeado por unos hombres armados que habían detenido su automóvil los ladrones robaron 125 dólares americanos y un teléfono móvil por último tenemos los oblatos muertos de muerte misteriosa es decir que el motivo no es del todo claro pero dado que los oblatos somos una gran familia a veces bueno los rumores vuelan pero la postulación no podemos trabajar con rumores y opiniones necesitamos evidencias tenemos tenemos el ejemplo del padre Keralum y el ejemplo del padre Bulyar los dos en un cierto punto de sumisión se perdieron se extraviaron no sabemos más también tenemos el testimonio de otros cinco platos muertos además de dejando de lado las especulaciones racionales y racionales hasta la fecha no hemos podido encontrar razón alguna para los asesinatos sería el caso del padre Jean Fronche de la Francia que recibió primera obediencia para el norte de Canadá en mayo de 1974 fue asesinado por un joven borracho que lo estaba asaltando con un arma el hermano Ntunga fue encontrado muerto el 6 de octubre de 1999 en Kikwit Congo también fue encontrado asesinado el padre Schwenker había salido a correr a hacer deporte en 2004 en Bogotá y sufrió golpes violentos en la cabeza murió al día siguiente el padre canadiense Luis Joliqueur misionero en Bolivia fue encontrado asesinado el 2 de enero de 2006 en su propia habitación también en 2007 fue asesinado el padre Junius de los Estados Unidos era misionero en México fue estrangulado estrangulado el jesuita padre Alfred Delp el jesuita padre Alfred Delp que el mismo fue ejecutado en 1945 como víctima del nacional socialismo alemán había escrito en 1940 lo siguiente la historia empuja al hombre hacia sus límites navega en la barca de la vida que el mismo no se ha dado navega por un río que no ha elegido hacia esa desembocadura que no sabe dónde ni cuándo alcanzará el hombre siempre encontrará sus límites pero no sólo los límites negativos sino que también encontrará cierta grandeza positiva esa la más grande que lo envolverá el significado de la historia es la magnificencia de dicha grandeza el descubrimiento de la poderosa presencia de Dios por mi parte creo que la mayor parte de los 96 oblatos muertos trágicamente fueron conscientes de ello de esta grandeza gracias padre Tomás gracias por esta trágica relación es una cosa verdaderamente dramática estos nombres apellidos sangre el martirio no es una poesía es una realidad trágica como trágico fue el Golgota al final de esta estancia de esta sala se ve un hermoso crucifijo que nos muestra la realidad trágica de la vida del martirio pasamos inmediatamente a un testimonio concreto que nos va a dar el padre Warren Brown consejero general para Estados Unidos y Canadá nos va a contar una historia nos va a contar una bella historia Warren a té la platea que nos va a contar que nos va a contar Muy buenos días a todos. Quisiera comenzar con dos comentarios personales. Primeramente, durante mis primeros años como sacerdote en Texas, yo vivía con varios de los padres españoles Oblatos. Algunos de ellos eran contemporáneos de los mártires y desde entonces yo he escuchado, he sentido la experiencia de los mártires Oblatos españoles. Y esta mañana quiero compartirles la historia de Padre Kerolem, que ha sido para mí una inspiración muy grande en mi vida como sacerdote, como Oblato. El apóstol San Pablo escribe en la Carta a los romanos que para vivir la vida cristiana en imitación de Cristo, uno debe estar abierto a sacrificarse por los demás como lo hizo Cristo. Si bien esto no exige a todos los seguidores de Cristo que se conviertan en mártires físicos, pero los sacrificios físicos y espirituales diarios son significativos y pueden compararse con el sacrificio del Calvario. San Pablo dice, Por lo tanto, los exhorto, hermanos y hermanas, por la misericordia de Dios, ofrecer sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Su adoración espiritual. Romanos 12, 1 La historia de uno de los primeros misioneros Oblatos en Texas se puede ver a esta luz. Como el Padre Pierre Yves Keraloum nunca quiso escapar de los sacrificios, ya sean físicos o de otro tipo, cuando podrían impedirle llevar a cabo su misión de llevar la buena nueva a los pobres. Se ofreció totalmente por el Evangelio y se sacrificó grandemente para poder llevar a cabo su misión y la voluntad de Dios. El 11 de julio de 2017, el Papa Francisco emitió la carta apostólica Mayorum Hac Directionem sobre la oferta de vida, en la que estableció nuevos estándares para las causas de la canonización para aquellos que voluntariamente y libremente ofrecieron su vida por otros y preservaron con esta determinación hasta la muerte. El Papa continuó diciendo, Ciertamente, la ofrenda heroica de la vida, inspirada y sostenida por la caridad, expresa una imitación verdadera, completa y ejemplar de Cristo. Y por lo tanto, merece la admiración que la comunidad de fieles se reserva habitualmente a aquellos que han aceptado voluntariamente el martirio de sangre o han ejercido virtudes cristianas en un grado heroico. Se establecieron nuevos estándares para las causas de canonización para aquellos que, aunque no derraman sangre físicamente por el odio de la fe, dieron su energía vital hasta el final para vivir una vida cristiana al servicio de los demás. Como les escribió San Pablo en la Carta a los Romanos, este sacrificio del cuerpo de uno en imitación de Cristo es una manera santa y heroica de dar la vida. Como muchos otros misioneros, pero de manera muy ejemplar, el Padre Keralum vivió esta vida de caridad para otros hasta su muerte. Padre Pierre Keralum nació en Kimper, en la región bretona de Francia, el 2 de marzo de 1817. Nació como el décimo hijo de Jean Kalkanap y Marc-Yves Keralum, que era carpintero. Su padre murió en 1819, dos años después. No se sabe mucho de los primeros años de vida de Pierre Keralum, pero se sabía que aprendió el oficio de carpintero y recibió un diploma de arquitecto en París antes de ingresar al seminario menor de Pont-Croix a la edad de 28 años. Luego entró el seminario mayor en Kimper a los 30 años en el año 1847, donde fue ordenado diácono. Se unió los oblatos en el aviciado en Notre-Dame-de-Lossier el 22 de octubre en el año 50 y hizo su oblación el 30 de octubre el año siguiente en 51 con el número de oblación de 313. En el seminario de Marsella, donde pasó solo un año, fue conocido por su modestia, humildad y franqueza, una persona dotada, pero con dificultad para hablar. Fue ordenado sacerdote por el obispo Eugenio de Mazenod en Marsella el 15 de febrero en el año 52 y fue enviado a la misión en Texas poco después debido a sus habilidades nativas como misionero y carpintero. Keralum llegó a Galveston, Texas, el 20 de mayo en el mismo año 52 con el mayor grupo de oblatos que el fundador había enviado al extranjero al mismo tiempo. Eran siete en total, con el padre Jean-Marie Verde como superior. Padre Keralum solo permaneció en Galveston hasta marzo del año 53 después de haber ayudado a los oblatos a establecer el colegio y seminario de Santa María. Luego fue enviado a Brownsville, al sur de Texas, donde comenzó su ministerio como genete de caballo de circuito, visitando varias aldeas y pueblos a lo largo del río grande. Y pronto comenzó a usar sus habilidades en carpintería y arquitectura para ayudar a construir iglesias y otras estructuras de las misiones. La responsabilidad de misión asignada de Keralum en el área de Brownsville inicialmente incluía de 70 a 120 ranchos o pequeños asentamientos que visitaría para celebrar la misa, bautizar, escuchar confesiones, celebrar bodas y bendecir o enterrar los muertos. Pronto fue enviado a Roma, Texas, a unos 120 millas río arriba de Brownsville, donde ayudó en construcción de una iglesia para esta comunidad. Más tarde, en el año 1856, se le pidió que regresara a Brownsville y ayudara a completar la construcción de la iglesia parroquial iniciada por el Padre Verde, quien trágicamente se había ahogado en el mar en un naufragio. Padre Keralum ayudó a completar la iglesia parroquial de Brownsville en el año 59 y posteriormente trabajó en la construcción de un convento, rectoría y colegio en la misma ciudad. Más tarde, los sacerdotes de Laredo, otro asentimiento del río Bravo o río Grande, que se encontraba a unos 200 millas río arriba de Brownsville, le pidieron que ayudara a completar la construcción de su iglesia. Estas iglesias que él ayudó a construir en Brownsville en Laredo son ahora las iglesias catedrales de sus respectivas diócesis. Incluso después de su muerte, se construyeron algunas otras capillas más pequeñas en el rancho cerca de Brownsville que se amigaban al estilo de las iglesias construidas por el Padre Keralum. Estas iglesias todavía están en pie en uso hoy en día. Por tanto que él estaba preparado para la construcción de esta misión que tenía recursos escasos, condiciones naturales difíciles y estaba situada a distancias extremas de las poblaciones más grandes, el Padre Keralum era aún más conocido por su vida santa y su carácter humilde a llevar a cabo su apostolado de visitar los pobres ranchos al norte de Brownsville. Fue conocido como el Santo Padre Pedrito durante su vida y también después, debido a su solicitud para atender las necesidades de la gente del rancho, a un alto costo para su propia salud y sacrificio. Él se había formado en el seminario y en los programas de formación a platos en Francia, influenciados por esta Escuela Francesa de Espiritualidad, que incluye San Francisco de Sales, San Vicente de Paul, San Afonso del Guori, el Padre Ollier y los suficianos, donde la fe de uno se centró por completo en Cristo Salvador, y como tal, los sacrificios personales se hicieron imitación de Él, quien murió en la cruz para perdonar los pecados de todos nosotros. El modo en que vivió su vida religiosa y sastorotal o plata mostró su adhesión a esta influencia espiritual. La vida de Carolyn fue un modelo de los votos religiosos y era conocido por su sencillez, amabilidad y generosidad en el servicio de la gente. Sus superiores y hermanos oblatos lo desafiarían para que sus sotanas y sus ropas a menudo eran delgadas y gastadas y su falta de visión se habían convertido no solo en un gran desventaja, sino también en un peligro al andar a caballo por la espesa maleza del campo a lo largo del río grande. Tres veces al año realizó un largo viaje a caballo a sus 70 y 120 poblados de ranchos pobres asignados, ubicados en una región de maleza especie y poca agua. Siempre vivió una pobreza estricta y incluso se negó a llevar comida y agua con él mientras viajaba en sus visitas misioneras, dependiendo de lo que proporcionaría la divina providencia. A veces esa comida solo sería un poco de frijoles de mezquite o peras de las plantas de cactus. Una vez que se había perdido en el monte cerca del rancho de la Lamita y cuando finalmente llegó a la misión hambriento y sediento, su rostro era irreconocible, con su ropa destrozada y su cuerpo cubierto de espinas de cepillo de mezquite. Las familias del rancho lo cuidaron hasta que recuperó la salud y él se fue ansioso por continuar su viaje. Este pastor de almas también fue cuidado por sus ovejas, quienes admiraron su valor, fe y gran perseverancia y lo vieron como el santo padre Pedrito. Sin embargo, a pesar de los logros del padre Kerlon como arquitecto, constructor y su reputación y santidad como sacerdote y misionero santo, quizás su característica más notable se relaciona con las circunstancias de su misteriosa deseparación y muerte. La misión de los Oblatos de Texas había experimentado la muerte de varios miembros desde que comenzó en 1849 debido a la enfermedad, en particular la fiebre amarilla y el naufragio del superior padre Verde, cuya muerte fue muy dura para el fundador obispo de Mezenod en Marsella. Siete Oblatos murieron entre el año 53 y 62, lo que llevó a demasenar a exclamar, ¡Cruel misión de Texas! Sin embargo, la deseparación del padre Kerlon fue especialmente difícil para la comunidad debido a su larga presencia y sus muchas contribuciones a la misión. El 9 de noviembre de 1872, el padre Kerlon dejó de Brunsville por última vez, en su camino para hacer el circuito familiar de ranchos y las familias en su visita pastoral. No había planeado regresar a Brunsville hasta el año nuevo. Su superior, padre Agustín Gaudé, tenía preocupaciones sobre sus viajes debido a su falta de visión y su salud. El propio padre Kerlon tuvo la premonición de que moriría en algún lugar del camino. Padre Gaudé le pidió que no hiciera el viaje, pero el padre Kerlon estaba tan convencido de que debía irse. Ya se había perdido otras veces en sus viajes, como se había mencionado anteriormente, la vez que estuvo perdido por tres días sin comida ni agua y finalmente llegó a la misión de La Lomita en un estado de agotamiento extremo. Los senderos del sur de Texas eran estrechos y uno podría fácilmente ser engañado por un sendero equivocado, un sendero de vacas sin la maleza espesa y sin agua. Para el 11 de noviembre, Kerlon había llegado a un rancho llamado Tampacuás, cerca de la actual ciudad de Mercedes, a unas 40 millas de Brunsville. Al día siguiente, el 12 de noviembre, dejó este rancho y se dirigió a la siguiente, llamada Las Piedras, a unas 18 millas al norte. Nunca llegó a este próximo destino, y nadie sabía lo que había sucedido. Tres días después, encontraron su caballo pastando un pasto, pero sin geneta ni silla y arrastrando su lazo, su cuerda. Se sabía que el padre Kerlon planeaba bien sus viajes y seguía un horario para sus llegadas y salidas, aunque no era alemán, y por lo que su inexplicable deseparación era extraña. Nadie sabe si el caballo había tirado al padre Kerlon y corre libre, o si el padre Kerlon había soltado el caballo cuando se dio cuenta de que se había perdido entre la maleza. Nunca sabremos. Aparentemente, en la mañana del 12 de noviembre, fue fría y lloviosa, y la gente del rancho de Tampacuás había tratado de convencerlo de que se quedara y que se fuera el día siguiente. Pero el padre Kerlon había insistido en que tenía que irse, porque la gente del próximo rancho ya lo estaba esperando ese día y no quería decepcionarles. La última persona que se reportó a verlo fue un pastor que pertenecía del rancho que acaba de dejar, y al parecer intercambiaron bromas y el padre Kerlon siguió su camino. Se enviaron varias búsquedas para encontrarlo después de una semana cuando no regresó, pero todo terminó sin éxito. El 18 de febrero, tres meses después, se celebró una misa solemne de réplica en la iglesia de Brantfield, y tres semanas después el superior informó al superior general Oblato. En el informe de su muerte, el padre, el superior padre Gaudé, compartió testimonios anéctodos de oblatos y laicos por igual con respecto al carácter santo del padre Kerlon, un hombre humilde cuyo bien carácter fue evidente de inmediato, como cuando conoció el primer obispo de Texas, Monseñor John Oden, cuando lo conoció en 1852, quien dijo, Luego se contaron muchas historias, mientras la gente trataba de teorizar lo que podría haberle ocurrido al misionero. La historia más probable era que un bandido lo había capturado y asesinado en el bosque. Durante diez años, los remores y especulaciones sobre este gran misterio continuaron, hasta que finalmente algunos vaqueros que habían estado buscando algún ganado atrapado en el arbusto comenzaron a limpiar los árboles en un área determinada. Se sorprendieron a ver colgada en un árbol una silla de caballo vieja y podrida. Cuando se acercaron al lugar, vieron un cáliz en el suelo y algunos huesos humanos. Llegaron a la conclusión de que este debía ser el lugar donde había muerto el misionero. Pero no queriendo tocar estas preciosas reliquias, se fueron inmediatamente para llamar al juez de paz en la cercana ciudad de Mercedes. Padre John Bretto estaba de visita en esta área en ese momento, él habiendo heredado el antiguo circuito de Kerolem, y él también llegó a la escena. Padre Juanito reconoció la cruz oblata de su compañero misionero, su cáliz y algunos artículos pertenecientes a su hermano perdido, entre ellos ocho dientes, algunos huesos, una patena, una caja para pan del altar, una botella de agua, piezas de un rosario, una campana de altar, un reloj y dieciocho dólares de plata. Con este descubrimiento quedó claro que el misionero perdido no fue asesinado en la maleza, porque los ladrones seguramente habrían tomado su dinero, si no algunas de sus otras posesiones, incluido su caballo. Ciertamente se había perdido, confundiendo uno de los senderos de ganado en el pasto crecido y maleza para el camino. Quizás incluso fue mordido por una serpiente de cascabel, muy común es allí, y mientras descansaba debajo de un árbol, o podría haberse debilitado sin comida y cansado por el viaje. Los pocos huesos dispersos eran signos de que posiblemente su cuerpo había sido comido por los coyotes o otros animales salvajes. En ese momento de descubrimiento, el padre E. M. Marteney, asistente general oblato de Roma, estaba haciendo una visita oficial a la misión de Tecas, evaluando el futuro de la presencia de los oblatos. Había habido una seria pregunta sobre si retirar a los misioneros doblatos debido a la pérdida de vidas de tantos a causa de la enfermedad y las condiciones adversas. El mismo padre Marteney aparentemente ya había comenzado a ver la importancia de esta misión, pero, al descubrir los restos del padre Carolam, no había duda de que los oblatos permanecerían, debido a uno que, en las palabras de Marteney, mediante su vida y su muerte, santificaron el suelo de Tecas por sus sufrimientos y sacrificios, y vio generosamente su vida para que otros pudieran vivir. El descubrimiento de esos restos del padre Carolam, en este precioso momento en que se dudaba el futuro de la misión, era visto como una intervención divina, una garantía de la comunidad, de la presencia de los oblatos, a pesar de sus grandes dificultades. Y concluyo con las palabras del padre Marteney, que para mí es el buen resumen del descubrimiento de los huesos del padre Carolam, pero también, tal vez, en nuestro congreso de estos días. Decía el padre Marteney, Hay muchos que dieron sus vidas aquí para la gloria de Dios y la salvación de sus hermanos. No sé si hay alguien que murió en silencio en su lecho de muerte natural, porque no considero como muerte natural ese tipo de mártires que es exclusivo del país y que te mantiene en un estado perpetuo de sacrificio. Bien, me parece que si fingiéramos abandonar el luto, sus huesos se levantarían para protestar y detenernos. ¿Qué dije? No es una ficción, es un hecho. En el momento decisivo de la crisis, los huesos del excelente padre Carolam, este mártir de la caridad, este mártir del deber, a quien nadie se detuvo, que nada se desanimó, salieron, después de diez años de su impenetrable retiro, blanqueados por el tiempo, rojos por las bestias del bosque, y junto a ellos se encontraba la piedra del altar, la caja con las hostias, la pequeña botella de agua bendita. Fue para decirnos en nombre de los ancianos, hermanos, ¿por qué nos abandonan? La causa por la cual hemos sucumbido ya no es lo mismo, al igual que nosotros, tiene un doble deber que cumplir, ofrecer el santo sacrificio de la misa y el sacrificio de tu vida. ¡Aplausos! ¡Qué bella figura, este pequeño, gran misionero, la del pequeño, gran misionero, del Texas, hay ranchos, hay pueblitos, en mitad de los ranchos, los pueblitos, una figura hermosísima. Muchas gracias, Warren, por este testimonio. Terminamos así la primera parte de la mañana y lo haremos con un vídeo que nos devolverá a un tono dramático. Es el testimonio del vicario apostólico Romeo Sániel, el vicario apostólico del Joló, en las Filipinas, que nos contará la muerte trágica de nuestros oblatos en esa isla. Comenzaremos ahora con el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Per le traduzioni, Aquí el italiano es 1, el español 2. El video es en inglés. Gracias. 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 The killing of Bishop Ben de Jesus and that of Fr. Ben de Innocentio and Fr. Ray Roda did not stop the missionary oblige of Mary Immaculate to propagate the words of the Lord. Inspired by the motto of Bishop Ben, to love is to serve, the oblige of Mary Immaculate dared even the most dangerous areas in southern Philippines. For centuries, Mindanao has been the place of various conflict and violence. Despite this, the OMI missionaries, who are known as the specialist difficult missions, send their sons as God's commandos to proclaim God's kingdom. Bishop Benjamin de Jesus OMI was one of the priests sent to the vicariate of Olo. To carry out the mission, he was then a very young oblige priest, yet he accepted the difficult and dangerous mission, and spent most of his life in the vicariate, ministering to the needs of the people, especially those most abandoned. Bishop Ben, according to his family and friends, was attracted by the oblige cross, and the black sack was worn by the oblige. He believed that his background as a military corps commander during his high school day, could have been in his missionary journey. He was in a place where in the 90% of the population were were Christian, and he was in Olo, where 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 he was in Olo, the good news of the poor. también fue allí donde proclamó la buena nueva a los pobres lo que hace tan sorprendente este lugar de la misión de Holó en las Filipinas es que es conocido como la capital de los secuestros de las Filipinas y como un lugar de rebeliones Enjamín de Jesús asumió el vicariato en un tiempo muy peligroso cuando el fundamentalismo islámico estaba ya despertando y cuando sus efectos se podían sentir hasta en el Pakistán e Irán donde se estaba extendiendo una forma del islam mucho más extrema que en Holó los Freedom Fighters que eran hijos de los guerrilleros asesinados del Frente Moro de Liberación Nacional y que ellos mismos eran activos en su misión como un tipo de iniciación que tenían que pasar y que consistía en asesinar cristianos En un contexto histórico de este tipo nos sorprende que el obispo Ben haya derramado su sangre en esta tierra El 4 de febrero de 1997 a las 9 y media Monseñor Benjamín de Jesús fue asesinado a tiros frente a su catedral en Holó, Sulu, Filipinas Había recibido seis disparos y murió en el lugar Los titulares de los prédicos Obispo católico asesinado por arma de fuego en la catedral de Holó Obispo Omi asesinado Obispo baleado en la iglesia de Holó Obispo asesinado en Sulu Una mujer transeúnte fue también asesinada y cinco personas más heridas incluyendo un bebé de nueve meses Testimonio del Carmen Atabao Me dirigí hacia donde las personas se estaban reuniendo y vi su jeep y lo vi sentado allí en el asiento del conductor mirando hacia el cielo pero sus ojos ya estaban cerrados El día 5 de febrero de 1997 bajo la orden del presidente filipinas Fidel V Ramos la Task Force Benjamín fue creada para investigar el asesinato Tres días después del asesinato la Task Force, el grupo de investigación hizo el arresto de dos sospechosos Amán Hayudini y su hijo Muammar El arresto y la presentación del caso del asesinato fue hecho por el oficial de la policía SPO2 Tolosa Salín Kauyá quien persiguió a uno de los atacantes Con el arresto de los dos sospechosos el grupo de investigación Benjamín consideró el caso resuelto Pero muchos dudaron del resultado final de la investigación hecha por este grupo de investigación Benjamín titulares de los periódicos lo ponen en duda los oficiales locales de diferentes sectores hicieron una petición de hacer una nueva investigación con un equipo de investigación diferente Algunos de los titulares son Vicariato de Joló insatisfecho con las pruebas del asesinato del obispo Joló, Folk, dos sospechosos fallidos Urge una investigación más profunda en el asesinato del obispo Obispos, su lamas piden formar un nuevo equipo de investigación El 17 de septiembre de 1997 un informe reveló que un grupo armado no identificado estaba acosando y hostigando a la familia de uno de los testigos Uno de los titulares mostraba hombres armados sostienen la familia del testigo de Jesús El ex senador Aquilino Pimentel Jr. apogado al Vicariato de Joló dijo que el hijo del testigo iba a hacer su trabajo en el centro de Joló cuando un grupo de hombres armados lo levantó y que se cree que eran policías Uno de los supuestos asaltantes identificado como Mublin Mandacán también conocido como Ben Garikit fue arrestado el 27 de enero de 1998 Se hallaba detenido en la prisión provincial de Joló Considerando que el alcalde de Joló era uno de los que fueron nombrados por el testigo como implicado el director de la policía de la provincia de Usulu pidió transferir la audiencia y el sospechoso a Manila En la carta dirigida al secretario de Justicia escribe Le informo que el arresto del sospechoso crea tensiones en la ciudad de Joló ya que los familiares y aquellos que apoyan al sospechoso han prometido que lo rescatarían de la prisión donde se encuentra bajo la custodia de los guardias de la prisión provincial de Usulu de manera que se evite más derramamiento de sangre y poder salvar vidas inocentes de civiles en la ciudad de Joló He aquí este pedido Para poder acelerar dicha petición varios oblatos escribieron cartas de respaldo a la apelación del director de la policía provincial a varias autoridades de alto rango La solicitud de transferir al sospechoso y lugar de juicio fue finalmente concedida el 5 de febrero de 1999 El nuevo testigo fue inscrito en el programa de protección de testigos bajo el cuidado del gobierno en abril de 1999 Algunos de los titulares son el testigo del asesinado del obispo será convocado en Manila La audiencia previa al juicio del obispo Benz se llevó a cabo el 9 de marzo de 1999 en el tribunal de primera instancia regional sucursal número 27 pero el testigo no pudo atender ya que había sufrido un infarto Algunas semanas después el testigo murió a causa de esta enfermedad cardíaca hasta ahora el caso del obispo Benz sigue sin resolver Algunos años después el sospechoso de haber planado el asesinato del obispo Benz de Jesús murió también de causas misteriosas Era muy amado por la gente de Zulu lo recuerdo muy bien cuando aún era joven y estábamos en la escuela alimentaria recuerdo aún hoy su nombre Padre Ben era conocido por todos y era muy amigo de todos era muy bien querido y recibido desde el momento que lo veía se hablaba con él ya lo comenzaba a sacar también Alagatmo caballero del Colón nos cuenta él realmente amaba a la gente y la gente también lo amaba especialmente los jóvenes y los batjaos él amaba no solo a los cristianos sino a todos por igual en Jolo era muy bien conocido aquí Carmen Atapao Feligresa de Jolo y accesor provincial de Zulu nos cuenta yo nunca lo vi en ropa de civil cuando nos visitaba siempre usaba la sotana porque tenía dos bolsas grandes en la que cargaba en una dulces y en la otra galletas una vez que nos visitó le dije padre no venga por acá más ya que él venía muy temprano por la mañana tocando las puertas le dije no venga acá más menciona el nombre de un conocido muy bandido este hombre está aquí el bandido era muy conocido mucho antes de que existiera el grupo Abul Sayaf el grupo terrorista que existe aún hoy pero él me dijo solo dile a ese malhechor que no nos lastime que él es nuestro amigo entonces yo le dije ¿qué? lo acompañé entonces a su automóvil el cual él mismo conducía cuando él pasó de frente al lugar del bandido conocido estaba ahí tomando su café y el obispo le dice hola amigo y el bandido le saludó con la mano también me dije a mí misma el obispo Ben es bueno incluso con los enemigos el obispo Ben entonces me dijo ¿sabes Carmen? debemos orar por las personas que nos quieren que no nos quieren en todos los sentidos el obispo Ben era realmente un santo la hermana Eugene Gagajena Carmelita de Jolo nos cuenta un santo muy muy humano en el sentido que él era siempre él mismo nunca pretendía ser nadie más o imitar a nadie pero creo yo personalmente sentí que cuando decidía venir a casa y estar con la gente a pesar de las amenazas de algún modo él ya tenía una cierta premonición pero él venía a casa porque era el pastor de su gente era también un hombre de oración pero más que nada era una persona que iba con la gente y a la gente con todo su ser su tiempo con todo su ser era una persona muy sencilla siempre decía cosas graciosas era un hombre muy simple un hombre muy humilde un sacerdote para la gente cuando hablaba hablaba desde su corazón por lo que el obispo Ben siempre ha sido un hermano para todos nosotros Siti, Lukaya, Ushiju una erudita musulmana que pertenecía a un grupo indígena que era parte de un grupo académico del obispo Ben nos cuenta servía a la gente con amor servía a la gente sin importar su afiliación sin importarle su etnia ni su afiliación religiosa servía especialmente a los más pobres de los pobres lo que estamos haciendo en este momento serviendo a los más pobres de los pobres es gracias al obispo Ben el padre Romeo Saniel o Plato de María Inmaculada nos cuenta el obispo Ben era llamado el imán de los cristianos como reconocimiento a su papel de ser puente entre cristianos y musulmanes gracias a la grandeza de su corazón marcó la diferencia y marcó las vidas también de muchas personas en Zulu a través de proyectos de desarrollo social como por ejemplo proyectos de vivienda digna becas educativas programas para el cuidado de la salud y programas de microfinanciamiento incluso hasta ese día tales proyectos y programas contribuyen a la armonía entre las relaciones entre musulmanes y cristianos otro plato asesinado en Jolo fue el padre Benjamín Inocencio o Plato de María Inmaculada tenía solo 42 años de edad cuando fue asesinado por dos jóvenes junto a la catedral del Monte Carmelo de Jolo el día de la fiesta de los santos inocentes el 28 de diciembre de 2000 ese día el padre Benji como se lo llamaba cariñosamente por parte de los feligreses se dirigía al mercado para comprar algunos artículos comestibles provisiones para la celebración conjunta de Navidad y Hari Raya una fiesta musulmana que se celebraría el día siguiente el 29 de diciembre el obispo Lampón lo describe como una persona muy amable meditativo muy gentil sus amigos y feligreses también lo describen como una persona muy transparente que vivía aquello que predicaba lo que ves es lo que es padre Benji tenía un corazón tan grande que amaba a los cristianos musulmanes y batjaos un grupo indígena por igual y que trabajaba junto con ellos si me quieren entonces mátenme aquí en la capilla de Dios tales fueron las palabras que se escucharon de la boca del padre rey Roda que fue tomado por la fuerza de la capilla de Tapaguan otra isla remota en Zulu era cerca de las 8.30 de la tarde del día 15 de enero de 2008 mientras el padre rey rezaba en ese momento cuatro hombres armados entraron en la capilla esa noche se escucharon disparos penetrantes en la oscuridad de la noche en dirección al patio de la escuela de Notre perdán de Tabaguan hay algunos testigos que presenciaron como los asesinos lo sacaron arrastrando el cuerpo del padre rey el padre rey había estado atendiendo pastoralmente a la gente de Tabaguan y las islas vecinas con una serie de planes de educación cuidado de la salud y otros planes de índole socioeconómica con el fin de aliviar la pobreza el padre rey era plenamente consciente de los riesgos que conllevaba ese ministerio y ponía su vida en peligro él siempre supo lo peligrosa que era su misión pero ello no lo detuvo para hacer lo que él sabía que debía hacer y que era lo correcto el 27 de enero de 2019 dos bombas fueron detonadas en la catedral del monte Carmelo asesinando 24 personas de los cuales 16 eran feligreses católicos y 8 eran soldados al tiempo que otras 112 personas inocentes fueron heridas los que perecieron en las explosiones murieron mártires confesando su fe cristiana ya que habían decidido valientemente quedarse en jolo a pesar de la constante intimidación y los riesgos para su vida sus vidas su muerte fue instantánea y santa en el interior de la catedral a Cristo y a la Virgen también encomendamos también encomendamos a Cristo y a la Virgen las víctimas del ataque terrorista perpetrado este domingo en la catedral de Jolo en las Filipinas mientras se celebraba la Eucaristía creemos que el obispo Ben el padre Benji y el padre Rey y los otros 16 católicos muertos en las dos explosiones en la catedral de Jolo fueron asesinados en odium fidei el odio a la fe soportaron dolor persecución y muerte por su fe en Jesús nuestro Señor su muerte brutal y sin sentido solo puede ser entendida como parte de un creciente extremismo un modelo que es ir del aumento un ejemplo del aumento de los movimientos radicales islámicos en el sur de las Filipinas dentro de este contexto los asesinatos de los mártires en el vicariato de Jolo es un símbolo paradigmático de un choque de civilizaciones a manos de extremistas y fanáticos los misioneros oblatos y los cristianos corrientes del vicariato de Jolo eran después de todo plenamente conscientes del peligro y aún así se resistieron a abandonar y marcharse de modo muy significativo podemos decir que el obispo Ben el padre Benji y el padre Rey eran también hombres de diálogo hasta los huesos siguieron testimoniando su fe cristiana en medio de la intolerancia y la persecución sus muertes solo se pueden entender desde la perspectiva del jardín el huerto de los olivos donde nuestro señor recibió la fuerza y la gracia para poder beber el cáliz reservado para él con valentía coraje y alegría verdaderamente la sangre de los mártires nos inspira a vivir y morir por amor a nuestro señor y su reino 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 estamos orgullosos verdaderamente de ser oblatos tendremos ahora una pausa de 20 minutos y dentro de 20 minutos retomamos nuestro programa y su reino y su reino y su reino y su reino Bienvenidos de nuevo. Nos movemos ahora hacia África y el padre Carpentier nos va a hablar de los mártires de África. El padre Carpentier, misionero Oblato, ha estado en Camerún 55 años. Nos ha puesto ahí un mapa de Camerún. La zona que está subrayada es donde se ha hecho primera evangelización por parte de los Oblatos. De esos 55 años, 26 ha estado en parroquia, unos 15 en pastoral vocacional, con una Peugeot Partner recorriendo muchos lugares y ha estado también en la formación y conoce mucho toda la provincia de Camerún. Ha escrito parte de la historia de la provincia y recoge archivos. Así que le damos las gracias por su presencia aquí entre nosotros y por todo lo que nos va a decir. La provincia de Camerún. Alors, Monseigneur, si vous disiez, il y a beaucoup de preuves, de religieuses, d'évêques assassinés au Cameroun. Le dernier date, j'y étais dernièrement, il n'y a pas un mois, un prêtre à l'entrée de l'évêque. Mais je ne vous parlerai que de Monseigneur Plum. El obla, según Eugène de Masno, debe ser capaz de sacrificar todos sus bienes, sus talentos, su repos, su persona y su vida para el amor de Jesús, el servicio de la iglesia y la santificación del procés. Su vida de sacerdote y misionero y su ministerio como obispo fundador de una joven iglesia, le ha preparado ciertamente a vivir esa noche dolorosa del 3 de septiembre de 1991, cuando ha encontrado la muerte. Ha nacido en Vannes, en Francia, en 1913, dentro de una familia cristiana. Estaba habituado desde su juventud a asistir a la misa cotidiana y ha sido formado por los jesuitas. En un campamento de los escaos, ha conocido los oblatos y ha quedado muy impresionado por la cruz de un oblato, el padre de Joshua, que ha venido a visitarlos y ha hecho la homilía. Era el domingo de las misiones. Su palabra ha quedado en el corazón y a esa llamada del Señor, él ha respondido, sí, yo voy a ser misionero. Antes de entrar al noviciado, ha querido ir a rezar a María en Lourdes y allí ha tenido la certeza de que María, la reina de las misiones, haría de alguna manera eclosionar en su día, su vocación apostólica. Ha sido ordenado sacerdote en 1937. Ha pedido al padre general ir a la misión más difícil, que era el Laos. Pero el padre general la ha dejado en Francia. Él se ha sometido humildemente. Un año más tarde, él ha repetido su petición. Y entonces el padre general lo ha enviado a Sri Lanka, Sri Lanka, Sri Lanka, en la época. Nunca va a ir allí. Primero su padre muere en el momento en que le va a tomar el barco y después, cuando han hecho el funeral, la guerra de 1939 comienza. La providencia la había reservado para otra misión, dice el padre. En 1946, la iglesia elige a los oblatos para evangelizar Chazi Camerún, el norte de Camerún. Yif Blumet se puso a la cabeza de 15 oblatos, ha dicho ahora, franceses. Esa sería la misión Chate Camerún que ha sido establecida. Lo que hay que destacar es que desde ese momento el padre Yif Blumet ha sabido encarnar con autoridad, pero también de una manera muy fraternal, las cualidades necesarias para dirigir esta gran empresa. A vosotros os parece que era fácil, pero era bien difícil porque ninguno conocía ni Chate ni Camerún. Él ha querido confiar a su misión, a la patrona de las misiones, y se ha ido a Lisieux. La priora del Carmelo de Lisieux era la hermana de Santa Teresa, la pequeña que decimos nosotros. Y esta superiora promete rezar a su pequeña hermana por esta bella fundación. Y ciertamente ha sido gracias a Santa Teresa que el primer anuncio del Evangelio se ha hecho de una manera rápida, más alta. Y al final va a consagrar su catedral en 1953. Hicieron un retiro de despedida en Notre-Dame de Sion, un santuario mariano del este de Francia. Con la ayuda de un eminente misionólogo oblato, el padre Perbal, estudiaron juntos cómo realizar la tarea que les esperaba. Como el país ha estado enteramente musulmán, ellos han decidido cultivar en sí mismos un inmenso amor y una atención respetuosa hacia los musulmanes. Hay que decir que Monseñor Plymé ha sido fiel a este compromiso toda su vida. A pesar de sus dificultades numerosas, especialmente las campañas de islamización forzosas. Siempre ha tenido una actitud muy respetuosa hacia las autoridades musulmanas. Cuando se organizó en Roma el encuentro entre Pablo VI y Aitcho, el primer presidente de Camerún, este quiso que su obispo, Monseñor Plymé, estuviera allí con él. Monseñor Plymé ha sabido hacerse amar y respetar por los musulmanes. Pienso que los musulmanes lo veían como un hombre de Dios. Y estuvieron muchísimos musulmanes el día de su funeral. El 16 de agosto del 46, Plymé aterriza en Forlamin. Yamena se llama hoy Yamena, la capital de Chá. Ofreció a Cristo y a María los deseos y las esperanzas de los misioneros en este nuevo campo del apostolado. Creían un proyecto de evangelización y de obras sociales para la capital. Por ejemplo, escuelas, dispensarios, incluso la venida de religiosas, la llegada de las religiosas. Monseñor Plymé ha sido muy fecundo en proyectos de todo tipo. Todos tenían un sentido misionero. Es decir, hacer nacer la iglesia en el norte del Camerún y en Chát. El primer grupo de oblato desembarcó en Duala, 19 de octubre del 46, el segundo al final de diciembre. Un año después, ya había siete puestos misioneros. El que estaba más al sur, Meiganga, y a mil kilómetros al norte, Cuxerí, que está enfrente del, como se llama el llano. Garúa estaba en la mitad. Y Plumé había dejado dos oblatos en Forlamin. Pero vino un decreto de Roma en 1947. En este decreto se crea una prefectura apostólica, la prefectura apostólica de Garúa. Entonces, Y Plumé es el primer prefecto apostólico. Pero también crean una prefectura apostólica confiada a los jesuitas, la de Forlamin. Entonces, este de Harford Lamin fue un sacrificio muy grande. Él había comenzado a trabajar con dos padres. Estos dos padres los va a enviar a fundar en la montaña cerca de Nigeria, en el 1951. Cuatro años después de su llegada, la misión de Chad Camerún pasa a ser vicariato de misiones de Garúa. En Roma, anexa una parte del territorio de Maggio Ghevi del Chad. En el 1953, Monseñor Primer pasa a ser el vicario apostólico y será consagrado el bispo. Su lema, como bispo, ex Maria Vergine, nace de su convicción que había adquirido en Lourdes antes de entrar en el noviciado y su devoción a María. Naturalmente, para él, Jesús no podía nacer en el norte de Camerún más que de María Virgen. En el 1946, eran 15 eulatos. Diez años más tarde, más de 70 y tenían 24 misiones. En el 1968, cuando Roma divide la inmensa diócesis de Plumé creando las prefecturas apostólicas que hemos hablado antes, Maruamocolo, la de Gui Plumé y Jagua, eran 138 oblato en 57 misiones. Esto nos habla del inmenso esfuerzo misionero que los oblatos de Francia y de Canadá han hecho en la mayor parte de las grandes etnias que habían acogido el Evangelio en ese momento. Y Plumé pide a sus misioneros lo primero que aprendan el idioma. después visitar a la gente en sus aldeas. Después comenzar la formación de pequeñas comunidades para anunciar el Evangelio. Lo llamaban la catequesis debajo del árbol. Y también ha comenzado escuelas, dispensarios donde era necesario. Escribía a sus oblatos el futuro de nuestra misión está en la multiplicación de puestos en la selva, en el campo. Si queremos conquistar el país hay que ocuparlo. Ir a las gentes y no buscar que ellos salgan de su medio para que vengan a nosotros. Ir hacia ellos. Ir Plumé tenía una atención especial a la juventud. En el 47 el norte contaba el 7% de los niños escolarizados mientras que en el sur tenían ya el 50%. Esto había sido un mandato de la ONU que habían confiado a Francia a la alfabetización. Crea escuelas en todas las misiones pero como si fuera un profeta él ya preveía el futuro. Quería que las élites naciesen entre los jóvenes que eran pobres que estaban en el norte y que sean jóvenes bien formados para ponerse al servicio de su país. Su amor por la juventud le condujo a ponerse en manos a la obra para construir en 1950 un colegio de enseñanza secundaria en Ngangan-Duré. A este colegio le da el nombre del fundador de los Oblatos el colegio de Macenot. El colegio abre las puertas en el 54 y todavía está activo. Muchos jóvenes que vienen de las familias pobres del norte fueron los becados por monseñor entre ellos cristianos animistas incluso musulmanes él aceptaba a todo el mundo. También cultivó las vocaciones era una gran preocupación. Decía somos misioneros hemos venido a implantar la iglesia por lo tanto preparemos nuestros sucesores. En el 49 pone la primera piedra del seminario menor que se llamaba Nuestra Señora de los Apóstoles en Ngangan-Duré de donde han salido muchos presbíteros y Oblatos. Cada ordenación sacerdotal era para monseñor Plumén el fruto de una evangelización muy fuerte duramente realizada. Nunca la concepción que él tenía de su cargo como obispo le alejó de sus hermanos Oblatos. Permanece siempre profundamente Oblaton participaba cuando podía a los retiros de mes a las fiestas Oblatas siempre era simple con ellos los acogía estaba dispuesto a escuchar Perder un Oblato era para él verdaderamente un sufrimiento y hubo muchos fallecimientos podemos decir dramáticos pero nada le desanimaba. En cuanto a las religiosas no podemos nombrar todas las congregaciones que ha hecho venir desde Francia desde Canadá o de Polonia y también una congregación que nació en Camerún las hijas de María que fue la primera congregación en Camerún fueron legiones de mujeres generosas siempre dispuestas a ponerse al servicio hicieron un trabajo admirable que ha marcado profundamente el norte de Camerún y el Chad justo hasta hoy y esto también ha suscitado muchas vocaciones para estas congregaciones en el terreno de los catequistas para Iflime tuvo la intuición que ellos serían los evangelizadores de las aldeas la evangelización que fue tan rápida se duele en gran parte a ellos los catequistas venían a la misión para la formación cada 15 días y después en cada etnia nacen sesiones de catequistas de un mes o dos meses y finalmente crea un centro diocesano de formación que son de una formación de dos o tres años entonces los catequistas venían con sus esposas y sus hijos esos dos o tres años esto continúa yo podría dar muchos detalles porque lo he hecho yo entre los catequistas han sido los pilares de la misión han hecho nacer la comunidad la han mantenido en la fe y la han hecho crecer después del concilio vaticano segundo recibieron una formación adaptada y en el 74 se ordenaron los primeros diáconos permanentes para la creación de las escuelas y los dispensarios y también el del colegio de educación secundaria de Massenot y otras y Plumet había dado ya a la evangelización un estilo un estilo muy particular educar formar hacer crecer hacer que sean responsables de la vida de la gente era lo que sentía en su corazón lanzó otros proyectos por ejemplo centro de formación agrícola las escuelas técnicas hospitales también alentó a sus misioneros a las actividades a servicio de los jóvenes sin trabajo el desarrollo rural incluso al servicio de la cultura estudio de los idiomas publicación de gramáticas diccionarios la investigación etnológica antropológica y la islamología y también seguro la traducción de la biblia en las diferentes lenguas pero la expansión de la misión no estaba acabada las vocaciones ya eran escasas en Francia aunque su diócesis había reducido los espacios para evangelizar que habían sido sembrados por los holgados franceses eran todavía inmensos monseñor plumez va a polonia que es rica en vocaciones y polonia responde de una manera generosa a su llamada un gran sector es confiado a los polacos es la delegación de figil los primeros oblatos polacos llegan a Camerún en el 70 en enero y después lo siguieron muchos los años siguientes para finalizar como la obra misionera era común entre los franceses y los polacos el padre Zago que era superior general toma la decisión en el 96 en el 50 aniversario de la llegada de los solatos Zago decide la fusión de la provincia Camerún-Chad y la delegación de figil y crea una nueva provincia que es la provincia de Camerún pero en ese momento monseñor plumez ya había fallecido él había dicho la pregunta ¿cómo evolucionó la iglesia del norte de Camerún después del concilio Vaticano II? Monseñor Plumé asistió al concilio durante cuatro años y había seguido todo lo fundamental en la iglesia el ayornamiento la apuesta al día de la iglesia el rostro de la iglesia del norte de Camerún toma el rostro de lo que preconizaba el Vaticano II iglesia pueblo de Dios los presbíteros los diáconos los laicos se tiene una transformación completa para comenzar por la liturgia la misa y los sacramentos se celebran en las lenguas locales con cánticos que son inspirados en el Evangelio los cristianos ya no se sienten extranjeros y participan con alegría la catequesis se hizo más bíblica y se abre la catequesis a las costumbres de las etnias para tocar la vida de la gente sobre todo se crean comunidades verdaderas en cada aldea el catequista que se le conocía antes como el hombre del padre del cura ahora se le conoce como el hombre de la palabra hay un responsable en cada comunidad y se eligen unos consejeros que dirigen y animan la comunidad el obispo de Garúa estaba contento de expresar su alegría a los que innovaban en la dirección correcta pero decía hay que respetar las directivas sabias y la experiencia de la iglesia él estaba imbuido de una gran dignidad cuando celebraba la misa sobre todo en la catedral o en una humilde capilla daba lo mismo él siempre tenía esa dignidad tenía una profunda actitud religiosa y digna respetaba las normas litúrgicas que hacen sentir la presencia de la iglesia y de Cristo por eso se resistía a ciertos cambios que algunos padres habían introducido en la liturgia sobre todo de no ir con vestidos sacerdotales 20 años después de la clausura del concilio Juan Pablo II visitó Cano y Merón en Garua dirá sí el anuncio del evangelio ha aportado aquí frutos precoces y muy buenos como los primeros tiempos apostólicos los primeros tiempos apostólicos en el norte de Camerún y Mario Kebi y Plumé los había vivido año tras año en la dificultad en la perseverancia por eso su salud declina un evento triste pero rico en consecuencias iba a hacer cambiar la situación muere súbitamente un obispo oblato de Yagúa la providencia hace hacer un salto a la iglesia de Camerún un obispo camerunés se nombra para Yagúa Monseñor Cristian que era originario del Camerún Oeste que es anglofón hablan en inglés el primer obispo camerunés en el norte es un no oblato la iglesia adquiere un otro rostro y rápidamente Monseñor ve en este hombre su sucesor propio cuando Juan Pablo II establece provincias eclesiásticas en Camerún Garúa pasa a ser un arzobispado y Monseñor Plumé el arzobispo el palio se fue consignado el 15 de agosto del 82 en la fiesta de la Asunción otro signo mariano otro signo mariano en el cumplimiento de su vocación misionera que fue ofrecida a María en Lourdes y su lema episcopal del que hemos hablado era de alguna manera la consagración de 36 años de entrega a su diócesis y a Camerún bajo la mirada de María cuando el papa erige una cuarta diócesis en el norte de Gandere se la confía a Jean Pasquier el auxiliar de Oblato entonces Monseñor Tumy se le nombra obispo coajutor de Plumé en el 83 el año santo de la redención y Plumé podía retirarse el 19 de diciembre presenta su dimisión tenía casi 71 años ¿por qué no esperar a los 75? según él la diócesis estaba en buenas manos ya el papa acepta su dimisión en el 84 y nombra Monseñor Tumy orzobispo de Garguá era como la corona de su trabajo de evangelización cumplido por Ir Plumé entonces como corona crea el cardenal a Monseñor Tumy en el 88 era como la corona la alegría general de toda la iglesia del norte y de Monseñor Plumé el primer cardenal Camerún provenía de la iglesia del norte y en el escolasticado en el escolasticado se le llamaba Yves Plumé Yves Cardenal Plumé como una broma digamos se había hecho un largo camino desde 1946 cuando celebró la primera misa en Garguá Monseñor Plumé él se retira va a Gaunderé y al inicio se dedica a escribir sus memorias pero siempre era misionero en su alma entonces continuó a llevar el evangelio a otros al lado de su residencia estaban haciendo un barrio pobre y ahí hacen hacer una comunidad y construye una pequeña iglesia podemos decir que él ha sido un misionero hasta el final hoy es una gran parroquia esa pequeña iglesia entonces fue en esa residencia en la que vinieron a despertarlo en la noche del 2 al 3 de septiembre del 91 lo tiraron por tierra lo ataron con las cortinas de la vetana de su oficina le golpearon la cabeza contra el muro había sangre en el muro ¿qué estaban buscando? los que hicieron eso no habían robado nada no son entonces ladrones sin embargo su cruz pectoral de obispo que estaba en su oficina sufrió una degradación su anillo fue roto y la cadena desapareció la cadena de la cruz la vocación misionera de Monseñor Plumont encontró su cumplimiento final él era siempre bueno y seguramente solo podía perdonar porque él había dado toda su vida precisamente para eso hemos descubierto en sus papeles después de su muerte una poesía escrita de su mano aunque no sabemos si es el autor en el título decía yo he creído yo veo Safi aplaudido que ya ya dominas el francés tenemos pruebas que el asesinato de Monseñor I tiene un carácter político sectario es 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 un asesinato político en el cual estaría implicado posiblemente el gobierno hay dos papas Juan Pablo II y Benito XVI en respuesta al cortejo que enviaban a recibirlo al aeropuerto estos dos papas siempre han preguntado ¿qué pasa con Iph Plumé Monseñor Iph Plumé? nunca han recibido una respuesta pero él ha tenido siempre el valor ellos han tenido siempre el valor de hablar de esto ante los presidentes no sabemos qué admirar más si a Monseñor Iph Plumé o al padre François Carpentier he debido reducir su texto como por otro lado lo he hecho con otros textos que se han sido presentados porque debíamos aquí hacer una presentación breve pero sepan todos estos textos serán publicados íntegramente más adelante gracias al padre Carpentier porque ha tenido la humildad de dejarse cortar el texto es un testimonio de su grandeza bien dejo aquí en la mesa un material sobre Monseñor Plumé así como un disco un CD de cantos todo el primer canto es sobre Eugenio el señor Eugenio de Mazan como motivo fue hecho como motivo de su canalización aquí dejo estos materiales dos euros son como una aportación económica módica a la misión y ahora le pedimos y ahora le pedimos a Ileana Comi que venga por aquí Comi es un instituto secular con el carisma blato para los que sois de España que a lo mejor las conocéis menos Liana tendrá una intervención más o menos de los 15 minutos y después bajaremos a la misa lo más rápido posible pero sin caerse nadie por la escalera la misa es el mismo bar que ayer en la capilla grande y será presidida por el Padre General junto con los cristianos de aquí de esta zona que suelen venir a la misa por eso tenemos que ser más o menos puntuales así que cuando ella termine podemos bajar íbamos en viaje hacia el santuario de Loreto en el mes de febrero de este año junto a otras tres Comi cuando el Padre Fabio Chardi me ha hablado de este congreso me contaba me decía que no había podido encontrar a nadie que hablara del hermano Alexis Renaud por distintos motivos yo dije inmediatamente si nadie quiere hablar de él hablaré yo y me ha dicho pero tú sabes que es una figura un poco delicada porque como ya indicó el Padre Tomás esta mañana también ayer murió por haber sido asesinado al defender a una a una chica de una violación dijo pues con mayor motivo le contesté hablaré yo de él le doy gracias por esta ocasión me siento especialmente honrada como mujer y como Comi de poder hablar de este hermano y de presentar este recuerdo que ha sido el primero plato muerto asesinado en la historia de la congregación el hermano Alexis nos recuerda un tema que por desgracia hoy es de gran actualidad es el de la violencia contra la mujer y contra los menores desgraciadamente es un tema siempre actual un tema sobre el cual creo que todos debemos reflexionar y que sabemos bien que también la iglesia tiene su responsabilidad probablemente también incluso los oblatos como parte grande de la sociedad que forman por ello creo que la figura del padre Alexis nos ayuda a reflexionar y nos recuerda la importancia de respetar la mujer y los menores y de abstenernos de forma cualquiera de violencia y de defendernos ante cualquier forma de violencia no solo física sino también psicológica y moral de la cual muchas veces por desgracia son sujetos las mujeres y los menores querría decir que la figura del padre Alexis bueno quisiera detenerme de algún modo me permite esta figura de detenerme en la relación entre los oblatos y las mujeres de hecho de hecho los oblatos llevan el nombre de una mujer en el título oblatos de María Inmaculada valdría quizá la pena en el futuro de hacernos preguntas interrogarnos con profundidad con veracidad sobre este tema porque quizá como en la iglesia en otras sociedades esta relación deba ser purificada purificada de tantas discriminaciones estructuras más o menos conscientes a veces hay muchas expectativas pero en fin también hay condicionamientos manipulaciones definitiva lo que es ya conocido por todos esta presencia femenina durante el congreso es variada y hermosa y creo que podría ser un signo y testimonio de este compartir un martirio una misión como era todos en la evolución cada uno en su propio estado de vida ¿Quién era el hermano Alexis? Y era una persona simple sencilla pura y obediente una de esas presencias escondidas sin la cual no es posible realizar misión alguna uno de esos fundamentos ocultos sin el cual no se puede construir edificio alguno El padre Fabio me ha mandado una biografía del hermano Alexis que yo como tantas otras personas no conocía en realidad después también el padre Roussillon me ha mandado un texto que resume la biografía del hermano Alexis él le ha tomado cierta información biográfica nace en 1828 una familia de agricultores campesinos en Francia era una familia numerosa y desde la infancia tenía el deseo del sacerdocio lee muchas vidas de santos reza mucho además sus biógrafos dicen que ya desde pequeño tenía ese deseo de morir mártir no pudo realizar el deseo del sacerdocio porque debía ocuparse de sus hermanos pequeños tras la muerte del padre campesino decide confiar la familia a su hermano el que venía después de él y así la madre lo deja ir y entra a los Oblatos en 1849 cuando tenía ya 21 años siempre con la idea de ser sacerdote pero no tenía una formación suficiente para ser sacerdote así que le proponen quedarse como hermano Alexis sin embargo tenía condiciones para aprender y estudiar tenía una gran memoria y así aprende a las lenguas locales cuando es enviado al norte de América cuando es enviado en los años 50 de 1800 el obispo lo prepara de hecho con un curso de latín para que pudiera de algún modo allí ya prepararse para el sacerdocio también San Eugenio apoya esta opción cuando lo sabe estando en la francia pero otros superiores de algún modo sacrifican su vocación sobre el altar de la utilidad porque Alexis era uno de los pioneros de las misiones del Canadá y hacía de todo allí hacía de campesino educador de pescador de leñador decían es más útil como hermano que como sacerdote es un gran trabajador y es obediente y como sacerdote sería demasiado bueno no sabría dirigir una misión deberíamos preguntarnos hoy ¿es esto un criterio válido para un discernimiento vocacional? Pidamos al fratello Alexis que proteja todas las vocaciones incomprendidas víctimas de discernimientos superficiales poco atentos a la voz de Dios en los pobres y en los sencillos el hermano Alexis quizá convencido por sus superiores comienza a vivir con cierta culpabilidad este deseo suyo de ser sacerdote como si fuese una ambición una tentación y renuncia a ello ya no volverá a hablar de ello aunque con gran amargura con gran amargura también Alexis estaba ya acostumbrado de todos modos a sufrir hacía penitencias a ese niño él mismo buscaba ciertas penitencias físicas hasta el punto que sus superiores le prohibieran algunas prácticas rígidas como por ejemplo el silicio o poner espinas en la cama pero también tenía estaba acostumbrado a los sufrimientos morales a veces los superiores lo ponían a prueba haciéndole pasar por castigos o correcciones injustas él era un hombre de oración un hombre bueno y veían toda la presencia de Dios también en la naturaleza uniendo a Alexis al sacrificio eucarístico de Jesús de algún modo Alexis se unía así al sacrificio eucarístico de Jesús en una de las expediciones en las que salió a acoger alguna de las hermanas que venían a trabajar en la misión parte con una guía local alguna de las familias locales y venía también en esa expedición una huérfana que había sido confiada a esas sueras por parte de esas hermanas por parte de una de las familias y que debían trasladarse a otro colegio con las hermanas que llegaban a Alexis se preocupa por el carácter irascible y violento de uno de los jóvenes de la expedición que se había fijado en esta muchacha en un cierto momento la caravana se divide por las dificultades del itinerario Alexis obediente recibe la debía debía encontrarse con las hermanas que lo esperaban no sabía que las hermanas también habían cambiado su itinerario y ya de hecho habían llegado a la misión la familia de Tiche que iba en la caravana se queda con la otra parte quedándose se queda con el hermano Alexis y con el muchacho Luis porque ellos también de algún modo presentían que la chica estaba en grave peligro Alexis se encontrará con su martirio el cumplimiento del proyecto de Dios sobre él de ser masacrado violentado y canibalizado porque era obstáculo a una violación infame premeditada contra una muchacha indefensa el hermano Alexis fue mártir de la obediencia en primer lugar y por esa obediencia encontrará su martirio por esa había renunciado a su deseo de sacerdocio Alexis no será sacerdote sino víctima Dios llama a Alexis a vivir en sí el sacrificio eucarístico su carne se convertirá en alimento de su carnicero y será alimento en esa parte dura del norte del Canadá su sacrificio como por otra parte el sacrificio de muchos otros oblatos va unido al de un laico más aún de una laica esta huérfana adolescente Leticia de la cual parecía que todos querían deshacerse de ella primero las mujeres que la tenían las hermanas que la tenían en el colegio no había entrado de niña sino había entrado ya en una edad difícil y resultaba difícil a esas hermanas explicarle cómo debía conducirse como mujer como hacerse mujer después con esta familia metiche con la cual iba se trasladaba para entrar en un otro colegio quizá porque para ella esa familia resultaba una boca más alimentar y en el contexto norteamericano donde el alimento en aquella época era precioso y difícil de conseguir esta mujer Leticia esta muchacha es huérfana no tiene padres no tiene afecto no tiene familia no tiene bienes no tiene cultura pero quizá tenía proyectos en su corazón ¿quién podría protegerla? ¿quién podría defenderla? ¿cuánto contaría su dignidad de muchacha de mujer? ¿cuánto cuenta su feminidad su interioridad? ¿a quién podría interesarle si se convierte en objeto de violencia y abuso de su humanidad? se ve indefensa ante la líbido de este Luis un hombre violento y sin escrúpulos pero los humildes defienden a los humildes los puros defienden a los puros el hermano Alexis en su sencillez pensaría quizá en hacer de escudo y protegerla de ese hombre violento la decisión de partir de los tres insieme seguro que esa decisión de ir en tres los tres juntos separándose a la familia Medici sería el motivo de su condena no era difícil intuir los pensamientos tenebrosos de Luis pero quizá Alexis pensó que no se atrevería tanto de él no se supo o de ellos no se supo nada durante semanas después sus restos y su cuerpo hecho pedazos trozos y quedando restos de carne comida junto a los restos de una hoguera finalmente fueron encontrados y recogidos el mismo Monseñor Granden habla de Alexis como un mártir después se encontró el cuerpo restos de una muchacha que había corrido la misma suerte también se encontró bajo una hoguera su cuerpo sin duda había quedado profanado Alexis había sido masacrado de ocho trozos y devorado mártir de la pobreza y de la pureza él había hecho el escudo para una muchacha a ti Alexis queremos confiar confiarte en todas las víctimas de abusos y también a los que dentro de la iglesia no han sabido defender a las víctimas y te pedimos que nos ayudes a mejorar la relación entre hombre y mujer en la iglesia en la sociedad en la familia oblata para devolverla a su dimensión original de alianza comparables en dignidad con igual respeto con igual respeto agradecemos a Ileana que nos haya presentado a la figura del hermano en este contexto tan difícil que estamos viviendo hoy en la iglesia y en el mundo y lo dicho bajamos a la misa sin prisa sin pausa a las doce y media deberíamos empezar todo con cuidado y a las cuatro nos encontramos aquí de nuevo para anudar nuestra sesión muchas gracias muchas gracias a todos retomamos retomamos nuestra sesión que es ya la penúltima de nuestro congreso con tres testimonios esta vez muy concretos el primer testimonio nos lo dará Marek Rostkowski que es el vice postulador de la causa de este oblato polaco muerto en Ucrania en la actual geografía porque después de la guerra cambió toda la geografía política podemos poner el vídeo porque el padre Marek no está aquí presente pero nos ha preparado un vídeo que nos contará toda esta historia no está aquí si ha rodado Gesú Cristo mi colega de la ciudad de Leopoli que por ocho secos faceva parte de Polonia actualmente fue parte de Polonia que hoy día se encuentra en el confín occidental de la Ucrania quisiera hablar de nuestros mártires oblatos a uno de ellos asesinados durante la segunda guerra mundial y especialmente en esta parte de Polonia la segunda guerra mundial ha sido uno de los periodos más dramáticos de la historia de Polonia y de un modo particular para la joven provincia polaca de los misioneros oblatos en su año de elección el 13 de junio de 1925 tenía solo 10 sacerdotes 19 hermanos y 9 escolásticos en los siguientes 14 años antes del trágico septiembre de 1939 el personal de la provincia ha aumentado en siete veces llegando a 300 oblatos antes de la segunda guerra mundial Polonia tenía un seminario menor en Lublin con más de 200 estudiantes un noviciado en Markovice con una media de 20 novicios dos seminarios mayores uno a Krovia donde se hacía la filosofía y otro en obra donde se estudiaba la teología con la presencia de más de 100 seminaristas para comprender un poco la situación les haré ver estas son las fronteras actuales de Polonia antes de la guerra en ese territorio teníamos la casa provincial de Poznan Markovice donde estaba el noviciado el seminario de obra las casas de Silencia Katowice Ljublínez la Santa Cruz que es un santuario y otro santuario Koden este es la frontera de Polonia antes de la segunda guerra mundial como pueden ver estaba mucho más desplazada al este y ahí había cinco casas fundaciones de los años 37 y 39 y esa era la frontera con la Unión Soviética junto a esa frontera se encontraba Okope una parroquia en la que trabajaba el padre Vrodarczyk nuestro mártir después del 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia los soviéticos el 17 de septiembre también la invadieron el 39 la Polonia se viene dividida entre los dos estados agresores bajo la base de lo que se había establecido en el pacto Molotov-Ribbentrop un tratado de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética con la cláusula secreta de la partición de Polonia y de los países bálticos nueve casas oblatas se encontraron entonces bajo ocupación alemana y cinco bajo ocupación rusa soviética las cuatro casas del territorio ocupado por la Unión Soviética vemos que la última de ellas se encontraba ahí en Ocope que estaba solo dos kilómetros entre dos y cinco kilómetros de la frontera con la Unión Soviética fue ocupada en el 43 esos territorios de la gran Polonia que sí se llaman fueron anexionados directamente por la Alemania como parte de Alemania es otro confín rojo de la Polonia Central era un gobernatorio central con 12 millones de habitantes y ahí había los conventos de la Santa Cruz y de Coden la Unión Soviética ocupó 202 mil kilómetros cuadrados habitados por 13 millones de personas quisiera concentrarme en la parte oriental ocupada por los soviéticos uno de los elementos característicos de la política soviética en los territorios anexionados era el aprovecharse de las tensiones étnicas del pasado entre polacos y otros grupos étnicos animando la violencia contra los ciudadanos polacos que de algún modo llamando a rectificar los errores que se habían establecido durante los 20 años de dominio polaco animando a los grupos minoritarios a corregir esos errores la Polonia prebélica era una especie de estado capitalista basado en explotación de la clase laboradora trabajadora y las minorías étnicas como justificación para el desmembramiento de la nación la propaganda soviética sostenía que el trato malo recibido sostenía apoyaba la defendía una especie de maltrato que recibían los que no eran polacos así muy a menudo los oficiales soviéticos animaban a realizar homicidios y robos el monto total de las muertes causadas por el terror inspirado por los soviéticos aún un día sigue siendo desconocido otro capítulo dramático y doloroso fue la exterminación de polacos por parte de nacionalistas ucranianos animados por parte de nazistas después de la invasión alemana de la unión soviética en el 41 el beato dregos homicin obispo de stanislav o de rito oriental ya había de algún modo presentado el peligro de un nacionalismo perverso como ideología anticristiana dispuesta a envenenar toda la atmósfera de la vida nacional este nacionalismo cito literalmente inexacto venenoso y dañoso se ha convertido en la nueva religión para nosotros como el materialismo lo ha sido para los bolcheviques ucrania por encima de todo era el dogma de nuestro nacionalismo la cuestión de fe la iglesia y la religión no tienen para nada significado alguno o son puestas en un segundo plano toleradas solo por tradición o por costumbre todo lo que sea nacional es considerado como sagrado precioso necesario y las cuestiones de fe la iglesia y la religión son consideradas inútiles improductivas algo a ser retirado así pues se ve cuesta extrañeza maleducación impopularidad incluso una actitud hostil ver hacia cualquier acción y todo lo que pueda respirar espíritu religioso el clero para nosotros es solo algo importante si ofrece algún tipo de sacrificio o oferta material para los objetivos nacionales y conduce a las personas hacia las vías del activismo nacional sobre todo durante las elecciones y así como si satisface de un modo razonable su orden este obispo ha llamado la atención de una forma profética a las características peligrosas del nihilismo ético del odio inherente a la ideología del nacionalismo que en el pasado reciente ha llevado al terrible genocidio en las tierras de confín de frontera en este sentido había advertido a sus fieles que el nacionalismo ha iniciado asumir en nosotros las características de un espíritu pagano porque introduce la ética pagana del odio el orden de odiar a todos aquellos que tienen una nacionalidad distinta incluso de negarse a ayudarlos y mostrar misericordia en la desgracia de los demás esto es contrario a la ética cristiana porque Cristo ha mandado con su palabra y con su ejemplo de amar al propio al prójimo y no solo a los amigos y a los propios sino incluso a los enemigos personales y a las personas de nacionalidad diversa aún más el jerarca había advertido que no solo el espíritu pagano ha iniciado a llenar el ambiente de nuestro nacionalismo ucraniano aún peor los seños de una especie de satanismo han aparecido en el fondo en el trasfondo del nacionalismo ucraniano en su obra Dva Krulestva Los dos reinos el Beato Gregorio subraya que nuestra duda es la herejía del nacionalismo esta herejía es la herejía más dura y más peligrosa en nuestro tiempo había asumido ha poseído las mentes y el corazón de casi todas las naciones de la tierra ha causado una desviación espiritual casi completa por el nacionalismo por encima de todo incluso por encima de Dios por encima de la iglesia y de la ley de Dios Cristo no es considerado como el rey de todos los pueblos se lo deja de lado o simplemente se lo niega en efecto los efectos de esta herejía son terribles las naciones se castigan unas a otras se odian y se devastan unas a otras esta herejía del nacionalismo había poseído toda nuestra nación y se convirtió en una casi idolatría la nación por encima de cualquier otra cosa y cuando ponemos el nombre de Dios en un segundo puesto parece parecía pareciera que estaríamos haciendo una confesión a Dios se dice en efecto nación y Dios sin embargo hemos metido nuestra verdad por encima de aquella verdad que es la de Dios es decir como dice el apóstol Pablo hemos cambiado la verdad por una mentira para nosotros cuenta solo la conciencia nacional en nombre de esta conciencia se proclama el principio que todos los medios incluso aquellos no éticos son consentidos cuando se trata del ven de la nación o de la construcción del estado la iglesia debe servir a la política y la fe y la religión deben sostener sus servicios el que pensa de un modo diverso y que se opone a cuesto es considerado un enemigo de la nación uno de los objetivos de la limpieza étnica conducida por el grupo de nacionalistas ucranianos UPA y OUMBE es la eliminación del clero católico romano con los homicidios de sacerdotes polacos y la destrucción de templos de rito latino querían romper el espíritu polaco de resistencia un total de 35 sacerdotes de la archidiócesis de Leópolis murieron en los años 39, 45 y otros 16 sufrieron diversos tipos de torturas en la diócesis de Lutsk con 17 sacerdotes y religiosos perdón 17 sacerdotes y religiosos fueron asesinados en noviembre del 39 el clero católico romano de la archidiócesis de Leópolis contaba 805 sacerdotes el padre Ludwig Brodarchik sus padres Karoli Justina Brodarchik se casaron el 13 de julio de 1903 su padre no era solo un campesino sino que trabajaba también en la minería en el matrimonio de Karoli Justina nacen 13 niños de su numerosa familia y hasta hoy Dios ha llamado a su servicio a 10 sacerdotes y 2 religiosos en el año 21 Ludwig Brodarchik eligió el futuro de su vida a la edad de 14 años en efecto escoge la congregación de los misioneros de Blatos de María Inmaculada y entra en el seminario menor a continuación va al seminario menor de Krotowsin en la Gran Polonia después en Lublinitz en la región de Silesia y en Kroby siempre en la región de Gran Polonia era uno de los 160 juniores que se preparaban para el examen de madurez en el junio de 1926 supera obtiene el diploma de su escuela superior y después el 14 de agosto del 26 inicia su noviciado en Markovice junto a Inovrottsav y termina con la presentación de la profesión primera religiosa el 15 de agosto del 27 después del noviciado sigue estudios filosóficos y teológicos en el seminario mayor de los Oblatos en obra al inicio de su permanencia de su estancia en el seminario encontró dificultades poco después del inicio del año académico se enfermó y tuvo que someterse a curas en un hospital los superiores decidieron que a causa de su mala salud debía interrumpir sus estudios en el seminario y hacer tratamientos posteriores en casa en la casa familiar el 6 de noviembre de 1927 Ludwig Frodaerczyk vuelve a su casa familiar a Rajonkuf después de una cura de un proceso de curaciones de un año el 16 de julio del 28 puede proseguir estudios en obra en el seminario siempre había subrayado que su alegría era ser hijo de María o blato de María Inmaculada después de la pausa de la interrupción provocada por la enfermedad vuelve de nuevo al convento y escribe a los padres soy feliz porque soy feliz porque estoy allí donde a donde debía regresar y después también dice me alegro de estar aquí me siento muy feliz el día de sus votos perpetuos el 15 de agosto de 1930 había escogido como lema de su vida las palabras en ti confío no me avergonzaré para siempre fue ordenado sacerdote en obra el 10 de junio del 33 de manos del obispo Dimec y tres días después celebra la primera misa en la iglesia parroquial dedicada a San Adalberto en Rajoncuf ser sacerdote para el padre Ludwig significaba trabajar en la viña del señor proclamar a todos el nombre de Jesús y María especialmente a los más abandonados el sacerdote es quien debe ser doctor de las ánimas el que debe indicar la verdad y el camino verdadero estrecho y peligroso enseñar cómo proseguir en esta vía no salirse del camino cómo deben esforzarse por entrar en la eternidad feliz el deber del sacerdote es también el de reforzar y confortar las personas animarles apoyarles encorajarles animarles a confiarse a Dios a pesar de su joven edad es un sacerdote muy bien formado internamente diligente mortificado y al mismo tiempo alegre tras dos años de trabajo en Coden se lo trasladó a Markovice junto a Inovrotzla otro santuario mariano en el que se encontraba el noviciado de la provincia polaca de los misioneros oblatos de María Inmaculada allí es nombrado el cónomo de una casa religiosa pero el padre Ludwig era también para los novicios un ejemplo viviente de la actuación de la vida religiosa como ser religioso para sus hermanos es un ejemplo de santidad sacerdotal religiosa junto al superior y maestro novicios el beato padre José Zebul ha transcurrido dos años dando testimonio con su delicadeza su amabilidad simplicidad y humildad y diligencia uno de los confratelos compañeros de aquella comunidad dijo de él el padre que era un gran un sacerdote un sacerdote grande y un gran económico y religioso su personalidad se puede caracterizar como amable alegre y gozosa su alegría era un gozo que provenía de la fe y del amor a Dios y de la aceptación de su voluntad en la víspera de la segunda guerra mundial era el 17 de agosto de 1939 la entonces provincial Bronislav Wilkowski junto a su consejo provincial lo nombra como administrador de la parroquia de Okope apenas creada y junto a Roquitno en la diócesis de Lutsk en el distrito de Sarni en Voliña a solo dos kilómetros de la frontera polaco-rusa junto a él debía trabajar el padre Antonio Maura y el hermano Karol Jemba Oblatos la parroquia de Okope se la separó de la parroquia de Roquitno de 1939 e incluía tres pueblos Okope Tauhan y Prove Putki parcialmente también Colonia Netreba todas de mayoría polaca estos pueblos estaban rodeados por grandes otras poblaciones más grandes ucranianas de ucranianos Kisoryche Karpiluvka y Prove la parroquia tenía cerca de mil fieles y además contaba con una iglesia construida en madera en el año 34 se la construyó como iglesia filial de la parroquia de Roquitno el párroco de Roquitno a unos 20 kilómetros de Okope sólo podía ocasionalmente celebrar la misa en esa iglesia afiliada de Okope a veces venía un capilla militar de la guardia de fronteras otros días los fieles tenían que pregar orar solos sin sacerdote en Okope el padre Brodarchik allí llegó en vísperas de la segunda guerra mundial el 29 de agosto de 1939 esta zona de la Polonia Oriental estaba muy retrasada en su desarrollo era de una pobreza inimaginable y de hambre con falta de elementos básicos de higiene y todo ello causaba a menudo epidemias el padre Ludwig desde el inicio se da cuenta de que además de su ministerio sacerdotal y las ayudas religiosas debía ayudarlos también en sus enfermedades y en la pobreza así que empezó a dirigir a actividades educativas y formativas se ocupaba él personalmente el tratamiento de personas con hierbas medicinales la parroquia sostiene y ayuda a personas pobres enfermas incapacitadas y con epidemia ha llevado a la población local a un nivel de sensibilidad hacia los temas de higiene personal que anualmente la epidemia de disentería comienza a desaparecer con el tiempo además de los tratamientos personales enseñaba a la población los temas de hierbas medicinales y la prevención de malas enfermedades a veces también durante los homilías recordaba a los parroquianos cuestiones de la vida cotidiana advirtiéndoles de beber solo de agua hervida trajo semillas de la gran polonia y de la pomerania introduce la rotación de cultivos el mismo cultiva hierbas medicinales vegetales trigo y patatas durante los cuatro años de trabajo pastoral en Ocopi escribe una carta hermosísima sobre su misión constituye una carta de presentación de su misión en estos cuatro años de trabajo pastoral con todo su celo como sacerdote y misionario inicia a organizar la vida parroquial para el pueblo de Bolinia él se hace todo para todos para conquistar a todos para Cristo como dijo San Pablo era un sacerdote un pastor y un doctor para todos sus parroquianos lo recuerdan lo recordaban como un sacerdote verdadero que se ocupaba de los pobres que no solo prestaba atención a su comodidad y que no la prestaba para nada sino que llevaba una vida monástica celosa decían que había conquistado a todos los habitantes de la parroquia y de las poblaciones circundantes con su simpatía como un sacerdote modesto muy piadoso y con una gran cultura personal estaba abierto a todos había nacido en silencia y había aprendido rápidamente el dialecto local una especie de mezcla entre palabras polacas rusas y de otras lenguas indefinidas que la usaban tanto los polacos como los ucranianos era un doctor profesor sacerdote que ha salvado de enfermedades y ha ayudado a los pobres en Ocopi hace bautismos en masa de personas que se encontraban en la entonces frontera ruso-polaca ha bautizado adultos que por decenas de años después de las persecuciones religiosas desencadenadas después de la revolución bolchevica no habían podido bautizarse antes muchas personas de la Unión Soviética visitaban la iglesia de Ocope venían en particular a la mesa de medianoche del año 41 del día de Navidad la noche de Navidad muchos de ellos venían por habían visto ese día por primera vez a un sacerdote y un servicio así de solemne en la primavera del año 42 llega incluso hasta Jitomer y Kiev según los testimonios sólo en uno de los viajes misionarios de dos meses había bautizado varios millares y ha entregado ha dado los sacramentos a cerca de 500 enfermos el amor a Dios y la entrega a su santa voluntad estaban siempre en el primer lugar su más grande desiderio y el fin de su vida era cumplir esa voluntad de Dios sentía la presencia de Dios amoroso y de todo su amor en cada uno de los aspectos de su vida escribió que nosotros vivimos para amar a Dios con un amor con un amor caluroso y fuerte en la medida en que lo podemos amar el corazón nos sirve para amar y que más digno de amor puede ser el amor de Dios como joven sacerdote fue acogido en las situaciones difíciles de la guerra por las personas que a menudo se encontraban ante la muerte como joven sacerdote se vio de frente a la situación de la guerra que ponía muchas personas ante la muerte era el momento de un llamado especial para cumplir el mandamiento del amor y de dar la vida por los demás era obvio para el padre Ludwig que no se podía imitar a Cristo sin ayudarlo a llevar la cruz y a participar en sus sufrimientos en casa del padre Ludwig ayudaban y escondían a los refugiados judíos en noviembre del 39 aceptó acoger al organista que era un joven hebreo Benedict Halich y lo escondió de los nazis alemanes en 1942 se inició la acción de liquidación del gueto Terroquitno y entonces el padre Ludwig esconde en la casa rectoral y después en el bosque algunos judíos entre ellos a los hermanos Samuel y Alexander Levin que después de la guerra en el año 2000 han presentado en Israel una petición de conceder al padre Ludwig la medalla justo entre las naciones del mundo que Yad Vashem le concedió el 3 de agosto de 2000 al provincial de la provincia polaca ya en la primaria del 43 se mataron a personas y a familias enteras y algunas fábricas fueron quemadas en la vecindad de Okope la población polaca debió refugiarse en el bosque durante la noche llevándose consigo lo más necesario a veces incluso alguna bestia de ganado el párroco de Okopi sin embargo se queda en el pueblo dos veces fue atacado este pueblo por parte de una banda ucrania el más trágico ataque se produjo entre la noche del 6 y el 7 de diciembre del 43 el frente ruso-alemán se estaba acercando en la noche del 6 de diciembre del 43 el padre Ludwig escribe ciertas notas para el coro notas musicales para el coro de la parroquia para la solemnidad de la Inmaculada Concepción al terminar pide al hermano caro caro rezar las letanías lorrentinas con él y después se da cuenta de lo que venía por suceder así que despide al hermano sale de la casa rectora le da unas palabras de despedida lo besa lo abraza de modo paterno y le dice quédate con Dios hermano ama la santa madre hagamos la voluntad de Dios me voy a la iglesia no puedo dejar el santísimo sacramento se arrodilla en la iglesia se postró ante el altar en oración muchas personas también el hermano carol lo animaban a refugiarse en el bosque él se da cuenta de que antes o después los nacionalistas ucranianos podían podían venir incluso a la casa rectoral estaba convencido que su lugar era la iglesia y que los fieles debía de algún modo mostrar su buena voluntad a todos su hora llegó y aceptó conscientemente todo lo que debía suceder el padre Ludwig tenía una confianza fortísima en la protección de la provincia de Dios sobre él la protección de la provincia de Dios sobre él sobre su familia sobre las tierras sobre todo el mundo Dios custodia dice y sostiene a todos los que confían en él a menudo solía repetir su confianza en la providencia de Dios es fruto de la fe viva y del amor verdadero a las 10 de la noche la banda de ucranianos prenden fuego primero las casas de Okopi Dohami Borovsky Budki las personas de alrededor buscan refugio en el bosque si se encontraba alguno debía matarlo así que han matado hombres mujeres y niños todo lo que podía ser útil fue cargado en carros los soldados del ejército de insurrección ucraniana en ucraniana ucraniana povstanska armia irrumpen en la iglesia de Okope cuando vienen llegan y encuentran al padre Ludwig ante el altar tumbado y comienzan a torturarlo sin señal de ello es un cuello romano un clériman ensangrentado que fue descubierto después por los parroquianos en las escaleras delante del altar así como algunos botones de su sotana solo dos mujeres intentaron impedir el secuestro del párroco una chica de 18 años Verónica Kurinska y una anciana de 90 años Lucia Skurinska ambas tratan fueron cruelmente asesinadas con una crueldad increíble les han cortado los senos les han arrancado los ojos y los cadáveres los abandonaron a la entrada de la iglesia delante de la puerta han dejado también algunas pajas con las que intentaron dar fuego al templo el padre Ludwig aún seguía rezando y pidiendo de no hacer eso porque es más fácil encontrar un nuevo párroco que construir una nueva iglesia derrumbaron el templo y la sacristía irrumpen y roban el tabernáculo y profanan el altar un día después la gente encontraron las hostias esparcidas en el pavimento cargan con todos los vestidos vasos litúrgicos y los mandan al pueblo de Karpilovka para tratar de mandarlo al cuartel general de la UPA también allí fue llevado el padre abordar en su camino de Karpilovka la gente ha encontrado sangre y parte de sus vestidos sobre la nieve fue el único caso de secuestro de un polaco viviente en su lugar de masacre el único testimonio se encontró en 1939 en lo que puede ser su sepultura bien estamos ante un testimonio tan grande que quizá queda poco por decir y pocos comentarios que decir nada más que dar gracias a Dios por la generosidad de nuestro mártir ahora damos la palabra a un otro testimonio y nos vamos a ser esta vez será el padre Chanil quien nos hablará del martir y del padre Rodrigo padre Chanil es el encargado en la casa general de los servicios de comunicación y así que forma parte de los servicios generales de nuestra comunidad chanil tienes ahora digamos el deber de contarnos esta historia maravillosa del padre Michael Rodrigo chanil 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 Buenas tardes a todos. Solo tenía seis años y diez meses cuando el padre Michael Rodrigo fue asesinado el 10 de noviembre de 1987 en su humilde choza de barro llamada Suba Set Gedara, yo lo traduzco como la Casa de los Buenos Deseos, en Butala, Sri Lanka. Cuando ya de adolescente entré en el juniorado Blato, el seminario menor de Colombo, no se hablaba de otra cosa que de él. Apenas podía imaginar que este gran Oblato lleno de virtudes heroicas tendría una enorme influencia en mi vida Oblata. No tuve la suerte de haberme relacionado con él personalmente, pero hoy me siento honrado en hablar de él en una conferencia internacional como la de hoy, casi 32 años después de su muerte. Si el padre Mike, como le gustaba que le llamaran familiarmente, hubiera sido otro Blato más muerto trágicamente, podría decirse que, podrían haber dicho que es inútil dedicar 20 minutos a hablar de él. Sin embargo, su trágica muerte tiene un sentido hoy, para el día de hoy, para nosotros. Hoy, dado el legado que ha dejado como persona, como cristiano y como Oblato. Para comprender su martirio necesitamos entender su vida. Creo que este es un punto principal, que su martirio fue solo el culmen de su Oblación. Su Oblación lo llevó al martirio, como hemos dicho aquí, tenemos Oblación, tenemos martirio. Digamos, de otro modo, su muerte no es sino la punta del iceberg. El padre Michael Paul Rodrigo nació el 30 de junio de 1927 en Dejiwala, cerca de Colombo, capital de Sri Lanka, siendo el sexto hijo. Pueden ver en la foto a alguna de las hermanas suyas. Su vida entre los Oblatos comenzó con 20 años, al entrar en el noviciado en 1947. Tras profesar sus primeros votos religiosos, fue enviado a Roma, donde siguió estudios filosóficos y teológicos en la Universidad Gregoriana. Tras ordenarse sacerdote, su primer destino fue el de hacer parte del Seminario Nacional de Nuestra Señora de Lanka, recién abierto en Kandy. Sus dotes excepcionales para enseñar no eran la única razón de ser enviado a Kandy. Sus superiores conocían que este buscador e investigador, hambriento de conocimientos, iba a ser de valor para los futuros sacerdotes. El amplio espectro de asignaturas que enseñó, tanto en la Facultad de Filosofía como en la Teología, por ejemplo, filosofía, cosmología, psicología, lógica, epistemología, metafísica, liturgia, religiones comparadas, diólogo interreligioso, budismo, este gran aspecto atestigua el tamaño y la profundidad de su genio. En este punto, quisiera decir, ahora hablar del padre Michael como un gran estudioso, como verán ustedes. Tenía, por ejemplo, un gran conocimiento del budismo. En 1959 se le pidió volver a Roma para doctorarse en filosofía. Aún hoy sigue siendo raro que un sacerdote católico Sri Lankes haga estudios superiores en filosofía budista. Sin embargo, él escogió la filosofía budista como tema de sus estudios doctorales, pues estaba convencido de que tener un buen conocimiento de la religión principal del país era algo importante para comprender a la gente a la que servimos. El 70% de Sri Lankeses son budistas. Su tesis doctoral fue la iluminación del Buda. Tenía un gran conocimiento también de liturgia. Las imágenes que ven aquí en la sala. Ustedes ven ahí la única basílica que vemos. El cardenal Curé la ha construido. A su regreso al Seminario Nacional de Cande se comenzó precisamente el Concilio Vaticano II. Como profesor de liturgia, él sentía como responsabilidad suya difundir la renovación litúrgica en Sri Lanka. En este periodo impartió más de un millar de seminarios sobre liturgia para ayudar a los fieles a participar más intensamente y activamente en la liturgia. Además, también publicó un boletín llamado Lifeline Liturgical para beneficio del clero y de los religiosos. Tenía también un gran conocimiento de la historia del país. A finales de la década de 1960 se vio también otro fenómeno que se repitió también en otras partes del mundo, especialmente en aquellos países bajo potencias coloniales y que de pronto podían acceder a la independencia. También el padre Michael, al estar en estrecho contacto con estas nuevas tendencias del país, sentía que el país sufría no sólo por el imperialismo económico y político, sino también por el imperialismo religioso. El cristianismo había alcanzado las costas de Sri Lanka desde el occidente junto al colonialismo. Se había usado la fuerza tanto por parte de portugueses como de holandeses para establecer sus respectivas religiones en la isla. Por tanto, se veía el cristianismo en general como una prolongación del poder imperial, un engranaje de esclavización de la gente en vez de como una fuerza liberadora. Este estudioso, el padre Michael, tenía también un gran conocimiento del diálogo interreligioso. El padre Michael, justo por todo esto, se sintió empujado a profundizar sus reflexiones y análisis de la relación entre cristianismo y las otras religiones de Sri Lanka. Ello nos indica por qué eligió como título de su segunda tesis de doctorado la pascua o paso moral desde el egoísmo al olvido de sí en el cristianismo y las otras religiones de Sri Lanka, tesis que defendió en la Universidad Católica de París en 1973. Desde ese momento, el padre Michael estaba convencido de que si el catolicismo quería echar raíces en Sri Lanka, debía estar más abierto a la indigenización y al diálogo interreligioso. No es de extrañar que a su regreso de París, el padre Mike se uniera a otro académico oblato y visionario, Tisa Balasurilla, que lo pueden ver a mano derecha, en la foto de la derecha aquí en la sala. Sabemos algo de su historia seguramente. En su famoso Centro para la Sociedad y la Religión de Colombo. Monseñor Lio Nanayakara OSB, que lo pueden ver en la sala a mano izquierda, obispo de la recién formada diócesis de Badulla, invitó al padre Mike a encargarse de su nuevo seminario experimental, que se llamaba en cingales, Sebana, Casa de Ministerios. El concepto de dicho seminario se basaba en la praxis teología, la praxis de la teología. Los seminaristas debían pasar la mayor parte de su tiempo no entre los muros del seminario, sino con la gente pobre en sus pueblos. El padre Michael, realmente convencido de esa metodología, se convirtió en un pionero, desafiando de este modo la formación tradicional del seminario. El tiempo que pasó en Sebaka, Sebana, fue para él ocasión de encuentro con Dios en su propia zarza ardiente. Dios le hizo oír el clamor de los pobres. Estaba seguro de que Dios lo estaba llamando a ser levadura entre los campesinos pobres. En un segundo momento, les presento a Michael Rodrigo como hombre de proyecto, con un proyecto. Con la desaparición de Monseñor Leo, el padre Mike sintió que Dios lo estaba llamando a otra parte. La fundación de Subaset Gidera, donde finalmente murió, que se puede traducir como Casa de Buenos Deseos. Allí fue en 1980. También trabajó en el Centro de Diálogo y Amistad Cristiano-Budista de Alukavila, en Butala, que fue resultado de dicha convicción del padre Mike. La visión de Subaset Gidera era crear una comunidad interreligiosa sostenible que estimara y promoviera la humanidad como punto central, basándose en los valores del reino. Su misión era organizar la comunidad de la aldea con un plan estratégico que desarrollara la autosostenibilidad en todas las esferas de la vida, por medio de la armonía religiosa, el empoderamiento educativo y el desarrollo de las capacidades o cualidades de liderazgo, así como otros aspectos técnicos. Hay una razón en particular por la cual el padre Michael Rodrigo eligió Butala, una pequeña ciudad que pertenecía a una región llamada Uva o Lower Uva, y es que la gente de Lower había vivido con orgullo, dignidad y espíritu de independencia desde la antigüedad hasta el periodo británico. Los británicos destruyeron la otrora próspera tierra con unos regadíos de alto rendimiento que les permitía cultivar mucho arroz. Una vez obtenida la independencia de Sri Lanka en 1948, el gobierno vendió las tierras a multinacionales para el cultivo de la caña de azúcar. El padre Michael se sintió que debía hacerse uno con aquellos campesinos oprimidos en Uva. Como cristiano se sentía responsable y en cierto modo culpable por su impotencia y su carencia de voz de la gente. En una ocasión dijo, Vine a la aldea en julio de 1980, también como un acto de reconciliación y compensación por el daño que los cristianos británicos hicieron a nuestro campesinado en 1818. Ahora presento al padre Michael Rodrigo como misionero. Cuando el padre Michael llegó por primera vez a este pequeño pueblo budista, la gente y los monjes locales, monjes budistas, desconfiaban de este misionero católico. Los habitantes del pueblo y los monjes budistas pronto se dieron cuenta que el padre Michael era distinto. La sinceridad de sus motivaciones y su amor genuino por el pueblo finalmente convencieron a los monjes budistas de que en él habían encontrado un compañero leal y sincero. Su conocimiento de la filosofía budista y de la teología cristiana, así como sus dinámicas cualidades humanas, lo ayudaron a entablar un animado diálogo con los budistas de la zona. Predicó el evangelio de los budistas usando su propio vocabulario. Más que las palabras fueron sus hechos lo que dieron testimonio a lo cuente lleno de credibilidad y profundidad. Hay muchas historias, por ejemplo, se dice que predicaba en el templo budista, que el responsable de ese templo budista le pidió que predicara por el gran conocimiento que el padre Michael tenía sobre el budismo. una agricultura biológica y sostenible. El padre Mike inició una nueva forma de cultura, cultivos biológicos sostenibles. Por primera vez en la historia del pueblo, dos estudiantes pudieron ingresar en la universidad gracias a un esfuerzo extra realizado por la comunidad, su base de Gedara. Organizó también campañas de sanidad, trajo de vuelta a la escuela a quienes habían abandonado la escuela, abrió una biblioteca, introdujo la medicina indígena que podía elaborarse en el mismo pueblo. En este diálogo de la vida que mantuvo con los pobres no había un programa, un plan de propaganda religiosa, ya que se asentaba únicamente en valores espirituales, participar concretamente en la vida y en las luchas cotidianas de los pobres. Con el atuendo de un aldeano, en lugar de la sotana del sacerdote y sin vehículo, caminaba millas y pasaba largas horas en las paradas del autobús, como hacen los aldeanos. Lo que pueden ver aquí es la casa, que hoy está un poco más reformada, pero la casa que en los años 80 era una casa muy simple, sencilla de los campesinos y aquí es donde vivía. También compartía el padre Mike la falta de agua y de electricidad. Tal sacrificio y dificultades venían impulsadas por una fuerte motivación misionera y una opción fundamental por los pobres. Este sacerdote erudito y letrado creía en la sencillez de vida. Ahora hablaré del padre Michael como profeta intrépido. Esta es una fotografía que alguien ha hecho inmediatamente después de su muerte. en el lugar en que fue asesinado. Hombres de negocios y fuerzas de seguridad respaldados sin duda por el gobierno dudaban del padre Mike, recelaban de él, pues lo consideraban como un partidario de un partido político llamado Frente de Liberación Popular, comunista, de ideología comunista. De hecho, las fuerzas de seguridad a menudo atacaron su base sin encontrar allí evidencia alguna de escondites del Frente Popular de Liberación. Él no era un comunista. El verdadero motivo era que querían que el padre Michael y la comunidad de Butala tuvieran control y dominio, perdón, querían que el padre Michael y la comunidad de Butala controlaran y dominaran a antojo de estos hombres poderosos, controlaran a los inocentes, a la gente inocente. es decir, los ricos y el gobierno no querían que la gente pensara por sí mismo. El padre Michael fue la voz de los oprimidos de los que estaban siendo oprimidos tanto por parte de terratenientes locales como por parte de compañías multinacionales que eran propietarios de las plantaciones de caña de azúcar. Esto, por supuesto, suponía de algún modo una amenaza para los enemigos de las gentes poderosas que no estaban a gusto con su presencia entre el campesinado. Fueron aumentando las amenazas a su vida en forma de cartas anónimas y la comunidad tuvo que tomar una decisión rápida sobre abandonar la misión en su base de dar o continuar el trabajo. El padre Michael dijo a sus compañeros que cumpliría, acataría la decisión común, aunque su preferencia personal sería la de quedarse y afrontar las consecuencias de su compromiso. la gente del pueblo también había declarado su deseo de que permaneciera en el padre Michael y su comunidad. Debía tomarse la decisión final tras la celebración de la Eucaristía y la debían de tomar los miembros de la comunidad el 10 de noviembre de 1987. El propio padre Michael celebró la misa, comenzó con el himno de entrada, otros, los demás entraron en el lugar. Tras la sagrada comunión, en el momento de oración, tomaron la decisión común de quedarse con la gente. El padre Michael dijo, después de todo las cosas que perdurarán son el amor y la relación con la gente. Estas cosas durarán hasta en la eternidad. No tengan miedo, nos comprometemos con Dios y añadió, según los testimonios de una de las hermanas que dejó escrito las últimas palabras del padre Michael a tus manos oh Señor encomiendo mi espíritu y levantó su mano derecha para la bendición final. Al oír un ruido en la ventana situada tras él, como pueden ver en la foto, ahí esa pequeña ventana, él volvió la cabeza en dirección a la ventana e inmediatamente recibió a través de la ventana un disparo a quemarropa en la cabeza. padre Michael un hombre de Dios y verdadero hablado. Padre Michael ha sacrificado la suavidad por la estesa justicia y veridad que el su maestro Jesucristo ha sacrificado. El padre Michael sacrificó su vida por la misma justicia y verdad por las que su maestro Jesucristo había entregado la vida. Los campesinos querían mantener, preservar su cerebro porque el cuerpo fue transferido a Colombo pero los campesinos querían quedarse con el cerebro porque decían este cerebro nos ha ayudado mucho. Querían conservarlo como reliquia y aún hoy se encuentra en la tumba en una tumba que han hecho para preservar el cerebro en el pueblo. No sólo a lo largo de su vida sino también con su muerte el padre Mike nos enseñó la distinción entre un cristiano de nombre nominal y el verdadero cristiano. Un análisis cuidadoso de las siguientes citas del padre Michael nos bastaría para comprender lo que significaba para él ser oblato. Mi madre murió cuando yo era muy joven no sabía qué hacer me sentía perdido sin mi madre. En ese momento un sacerdote me presentó la devoción a Nuestra Señora desde entonces Nuestra Señora se ha convertido en mi madre y esa es una de las razones por las que me hice oblato. Otra cita la cruz decía no es algo que cuelgas en la pared o te pones alrededor del cuello Jesús Jesús fue el primero en ser colgado en ella debemos estar listos para morir por nuestra gente sin llegar a la hora y en el momento en que tenga que llegar. Jesús murió a la edad de 33 años por estar dedicado a su gente a los pobres a los abandonados a los oprimidos Esto es un fragmento de una carta que escribió a su hermana Hilda unas semanas antes de su muerte La regla 9A de las Constituciones y Reglas Oblatas dice que citamos textualmente el impulso del Espíritu puede llevar a algunos Oblatos a identificarse con los pobres hasta el punto de compartir su vida y su compromiso en pro de la justicia El Padre Mike no era un mero trabajador social sino un auténtico blato con una profunda espiritualidad centrada en el misterio de la cruz igual que nuestro fundador La vida y muerte del Padre Mike parecen muy semejantes a las de San Oscar Romero en El Salvador también asesinado por por denunciar la explotación y la marginación de los pobres San Oscar Romero saben fue asesinado también durante la misa su espiritualidad se basaba en la enseñanza social de la iglesia y su lúcido análisis de la pobreza y sobre el desarrollo se anticiparon a su tiempo sin embargo fue su calidez y compasión su profundo amor hacia los pobres su visión sobre la justicia aquello lo que ha inspirado a muchos hasta el día de hoy también también ayer tuvimos bueno unas pequeñas palabras sobre cómo los laicos pueden sentirse afectados tocados por el testimonio de los mártires este libro ha salido recientemente lo ha escrito una mujer y es sobre el padre Michael Rodrigo ven aquí otros grupos también en esta parte de la pantalla se ve como en los Estados Unidos de algún modo recuerdan su aniversario de la muerte cada año que el padre Mike mártires de la justicia siga inspirando a muchos otros oblatos de todo el mundo a prestar atención al llamado de Cristo en nosotros gracias 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 por este don que nos has hecho tenemos 20 minutos de pausa y dentro de 20 años 20 minutos tendremos la última sesión que nos devolverá a Asia con los beatos oblatos de laos con ellos terminaremos nuestro congreso gracias y a la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, porque por un lado es verdad que es lógico terminar con un orden cronológico en los últimos ratificados, sino que también como última relación hemos elegido esta. Porque el modo con el que Padre Roland Jacques expone su tema me parece de veras como un resumen de nuestro congreso. Hablará de tres modos de vivir la oblación y me parece que es el mejor modo de terminar este nuestro tema oblación y martirio. Así pues, no es una relación solo de los mártires oblatos, sino una metodología de lectura de los mártires oblatos, de la relación entre oblación y martirio. Gracias, Fabio. Buenas tardes. Antes de comenzar, quisiera presentar este libro, en inglés todo, Mártires en Asia, que ha salido hace un mes en la Universidad Urbaniana. Ahí hay un artículo mío, los mártires de Laos, historia, significado, la beatificación y efectos de los mártires de Laos. Es un texto que pueden consultar. Debo una explicación a los miembros de la provincia mediterránea y es que en el centro de mi reflexión no estará la figura luminosa del beato Mario Borzaga. Siento si alguno se desilusiona, es peor para ustedes. Y ello por dos motivos. Primero, porque Mario es ya objeto de estudios, muchos estudios de alto valor, como se ha mencionado ayer, hoy. Y sin duda que su figura seguirá inspirando a nuevas generaciones de jóvenes oblatos en España, en Italia y en todo el mundo. Para presentar a los mártires, en segundo lugar, como razón, es que quisiera acudir a las fuentes primarias. Y las fuentes primarias sobre los otros cinco mártires o datos de Laos, lo tengo a un golpe de clic de mi computadora. Yo he hecho esta relación, esta presentación en Vietnam y en Vietnam no tengo fuentes primarias, no tengo posibilidad de acudir a la biblioteca alguna. Y lo que tengo en mi computadora, en definitiva, es de los otros cinco. En tercer lugar, o una tercera razón, es recordar a la provincia mediterránea que Mario, el primer mártir entre los oblatos de Laos, no es una figura aislada. Él ha hecho escuela. Bien, así pues, sobre el tema de la triple oblación de los mártires de Laos, puedo decir que he sido inspirado de un laico, el señor Miquel Nicolini, que murió muy joven en 2015, sientan, oigan ustedes, lo que dice la diócesis de Trento. Y es que no nos podemos acercar a la vida de Mario Borzaga sin sentir una especie de vibración de estupor y de reconocimiento ante su camino de oblación que culminó con el martirio en la misión de Laos. Sí, la oblación es un camino, no es un hecho aislado, es una ascensión llena de travesías con algunas etapas fundamentales y con su culminación. Una segunda fuente de inspiración, que ya tiene más relación con mi vida personal, ha sido el retiro que organizo todos los años en la misión del Vietnam durante la Semana Santa, también este año, para los postulantes de la misión del Vietnam. Cuando están casi a finales de su año de prenoviciado, mi deber es ayudarles en su discernimiento a la vocación. Ya hemos oído aquí hablarles, ya hemos oído aquí hablar antes del discernimiento a la vocación oblata. A la conclusión del retiro pueden escribir, si lo desean, su solicitud de admisión a noviciado, haciendo una especie de oblación provisional de su vida a Cristo, según la visión de los oblatos. Y yo les presento como modelo la triple llamada de Pedro y también la de Eugenio de Mácenot. En relación a este último, al inicio nos fijamos en cómo el pequeño Eugenio de Mácenot frecuentaba la casa de don Bartolo Zinelli en Venecia. Pero más fundamental aún sería el choque de algún modo, el encuentro de Eugenio con el ministerio de la cruz del Viernes Santo. Un tercer momento que ya ha sido señalado por algunos sería la enfermedad y peligro de muerte, y la oración de los jóvenes de Eugenio y su descubrimiento insospechado del mismo Eugenio de Mácenot, que la propia oblación a Jesús y a la Iglesia se realiza solo en la comunidad y por medio de la comunidad. Así pues pueden ver estas distintas etapas. El Eugenio no es mártir, pero sí es un mártir de lo cotidiano. En cuanto a Pedro, esto veía más modélico. En el primer capítulo del Evangelio de Juan, encontramos que Andrés dirige a su hermano Simón a Jesús. Jesús pone sus ojos en él y le dice, tú te llamarás Cefas, es decir, Pedro. Es decir, esta sería una primera llamada, una primera etapa. Después, en el segundo capítulo de San Juan, hay una segunda etapa importantísima, cuando Jesús dice a los doce, y ustedes no se quieren marchar, no quieren irse de mí. Y Simón Pedro le responde, Señor, ¿a quién acudiremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esta sería una elección renovada en las dificultades de la vida. Y esto no es el final de la historia, porque esta termina solo con la triple negación de Pedro. Si se recuerdan, en el capítulo 21 de Juan, en el que Jesús, hoy lo hemos oído en la misa de hoy, indica a Pedro con qué muerte glorificará a Dios. Y después, enseguida le dice, sígueme, una sola palabra, sígueme. Esta palabra, sígueme, es la población suprema de la vida a la que Jesús se invitaba a Pedro. Y en ella encontraremos a cada uno de los mártires de laos. También a los mártires laicos, que fueron, que eran discípulos suyos, y que aceptaban vivir en una especie de comunidad de destino, comunión, común destino con ellos. Por ejemplo, Paul Toi Shui, cuando dice a sus egresores, allí donde el Padre sea muerto, yo seré muerto, moriré con él. Y donde viva él, yo, yo viviré. Unas palabras muy fuertes. Mi primera premisa era, como yo he dicho, que Mario Borzaga ha hecho escuela. Esta escuela se abrió para los nuestros en el mes de noviembre de 1960. En aquel momento, Mario oficialmente todavía era reconocido como desaparecido. Junto a su catequista, de él no se sabía nada. El Padre Yves Bertré, Apóstolo de los Monts Monts Mong, envió un mensaje de radio a su superior, Henri Rougière, que lo mandó asimismo al obispo blato Monseñor Etienne Luzgar, el padre Yves explicaba la desaparición de cuatro blatos de Sam Neuva. Él decía arresto previsto para el 28 de octubre sin testimonios, así que se produce fuga para evitar la prisión y el vecino del padre Tien, el padre Borzaga, fue bien conocido a Tiao Suk Bonsak. Enseguida vino de parte de los Isara con la orden de matar. Desde ese momento los blatos de Laos tenían delante ante sus ojos y ante el corazón dos modelos, el del protomártir padre Tien, muerto en 1954, y el padre Mario Borzaga en 1960. Este último había sido, de algún modo, insospechadamente concedido a ellos como modelo por parte del príncipe rojo Suk Bonsak, ministro de la propaganda del gobierno comunista provisional de Sam Neuva. La primera oblación. Para la beatificación de nuestros confratelos, nuestros cohermanos misioneros muertos en Laos, era necesario acceder a los archivos secretos de la primera formación de cada uno, al dossier, a la carpeta de cada uno. Debido, de algún modo, pedir permiso al superior general, el superior general, no este, sino el de entonces, daba en la primera obediência y nos da algunas parlas preciosas que podemos ver, que revelan la autenticidad de una oblación, de algún modo ya completa en aquel momento de su oblación. En 1952, el padre Jean Vautier escribe, con gran gozo, le escribo por primera vez, a usted, que es el mi cabeza y mi padre, venerado en nuestra congregación tan querida, un gozo mezclado con cierta aprehensión, porque esta letra, esta carta, recibirá después como respuesta la primera oblación, que marcará la dirección de una vida entera. Le escribo, sin embargo, con la confianza total de un hijo respecto a su padre, iluminado por la gracia divina. Usted sabrá ponerme donde el Dios bueno me quiera. Entre las misiones oblatas que he podido admirar desde el noviciado, me siento invadido por el deseo de llevar el Evangelio a tierra lausiana. El padre Luis Leroy escribe en 1955, antes de conocer a los oblatos ya me sentía atraído por las misiones del Asia y por esta misión yo quise dejar mis labores de campesino y hacerme misionero. El conocimiento de los misioneros oblatos me ha hecho desear el laus, la dificultad que esta misión ha sufrido y que podría experimentar de nuevo. No han hecho sino hacer crecer mi propio deseo y solo le diré que recibiría con gran gozo una obediencia para mí hacia laus si usted pensara mandarme allí. Después en las investigaciones diocesanas hemos descubierto que desde el noviciado y luego durante el escolasticado el mismo Luis Leroy ya había dicho a varios cuermanos de modo confidencial a cada uno que aspiraba a morir mártir. También hemos oído estas cosas semejantes de otros. Escribió a uno de ellos, ex misionario de la Oste y que luego fue misionero en Filipinas. Mientras estábamos a Soliñac, durante la cena se nos leía un libro, los mártires de la China y esto me fascinaba. Ir a ayudar a los más pobres está bien, pero ser un mártir no hay nada mejor. Luis le contestó, para mí es lo contrario, ser mártir es un poco mi sueño. Sabía por tanto del peligro y lo aceptó de corazón y después fue a Laos con cuesta idea. Sabiendo que era un puesto peligroso, esto me sorprendió, decía el testigo, porque para mí era lo contrario. Uno en efecto murió mártir, el otro murió consumido por la vejez y una vejez un poco triste porque perdió un poco la cabeza. bueno, no sé si tiene relación, pero en fin, los deseos se cumplieron de algún modo. Lo segundo es la oblación en la cotidianidad de la vida misionera. Para caracterizar la segunda etapa de la oblación de nuestros beatos mártires de Laos me refiero ahora a lo que Michel Nicolini escribió a propósito de Mario Borzaga. Dice Nicolini, después tendremos el martirio de la cotidianidad, el deseo de consumirse por los hermanos sin negarse nada, sin negarse nada de sí, sino derramarse y distribuirse como el pan eucarístico hasta el momento supremo de la oblación de la vida. Este deseo, este anhelo de entregarse por los hermanos y hermanas a quienes nos confían la obediencia y la voluntad renovada cada día de ofrecerse a ellos como oblación eucarística de Cristo, como por ejemplo ese hermano del Canadá que ya hemos hablado de él esta mañana, todo esto podemos señalarlo como una segunda forma de oblación del misionero. Acerca de este punto las cartas de los nuestros mártires tienen palabras dignas de ser comparadas a los textos más hermosos del martirio de la era patrística. Como epígrafe pondré la famosa carta en italiano del propio Mario Borzaga que hizo de secretario pero que de algún modo lleva la firma bien legible de cada uno de nuestros mártires. El 19 de noviembre de 1959 durante el retiro anual de todos los 45 platos de laos se concluyó con la misa pontifical presidida por Monseñor Lodstrek en la cual todos renovaron sus votos es decir la oblación se hacía siempre al final del retiro anual. Después de ello escriben al padre Jean Droit asistente general encargado de las misiones tras algunos días iniciaremos nuestro retiro allí donde Dios nos quiera en nuestro retiro cotidiano allí donde Dios nos quiera siempre cada vez más unidos a él cada vez más apóstoles cada vez más oblatos nuestros lugares de trabajo ya sean antiguos o nuevos cercanos o lejanos nos esperan para un otro año un nuevo año de trabajo duro nos espera ya reanimados en el espíritu de sacrificio en la santidad que va de nosotros a la y la iglesia hay un error gramatical del padre Mario pero se lo perdonamos gustosamente aquí en algunas líneas la oblación cotidiana aquí la oferta de la cotidianidad en el apostolado en el sacrificio en camino hacia la santidad como nuestro padre Eugenio de Mázenov escribió en 1818 que estaremos dispuestos a sacrificar nuestros bienes talentos reposo nuestras personas y la propia vida por amor de Jesucristo el servicio de la iglesia y la santificación del prójimo lo repite en latín lo recuerdo dice desde mi novia todavía en el pensamiento del fundador la perspectiva incluye sin duda la muerte violenta y aceptada como ya también yo señalé esta misma mañana el fundador escribió por tanto llenos de confianza en Dios entraremos en la lucha y combatiremos hasta el fin hasta la muerte para la mayor gloria de Dios el texto fin a la fine es la traducción italiana que no quiere decir nada el texto aprobado en realidad en latín en 1926 habla en un modo más profético y fuerte uscue at internexionem es decir combatiremos hasta ser muertos hasta ser masacrados este era el pensamiento del fundador como se presenta la oblación de la cotidianidad por el padre Luis Leroy que desde el noviciado ya había soñado estado soñando con el martirio su sordera parcial siempre le había impedido aprender bien las lenguas pero tenía dos armas secretas la humildad y la caridad sabía desenvolverse bien podría dar algunos ejemplos pero bueno había preparado un sermón había dado a la gente y bueno algunos han comprendido quizás solo la mitad pero ya sabía desenvolverse en vísperas del 17 de febrero de 1959 escribe a las hermanas carmenitanas de Limos a las cuales había enseñado como criar como criar vacas me sucedía pasar noches enteras en los pueblos paganos para intentar hacer dar conocer nuestra religión pero al menos en apariencia lo que yo les decía parecía no interesar nada el misionero se dio bien pronto cuenta que solo la omnipotente gracia de Dios podía convertir un ánimo un alma tres meses después la serenidad de Luis Le Gua viene puesta a prueba centenares de reclutas del ejército laociano y vietnamita comunista con armas algunos incluso con mujer e hijos inician a introducirse en el pueblo de Banfpa donde él residía estaban cansados con mujeres en lágrimas más lluvias torrenciales tenemos un texto un comentario que nos cuenta este momento el padre Etienne Lodstedt pasaron al padre Le Gua que asume la atención de ellos y hace una lección de catequesis para ellos no sabiendo a quién y qué cosa debía hacer después pasaron al padre Adrián Gaiar que asume el cuidado de ellos y que debió hacer una especie de curso de endocrinamiento en este caso el padre Etienne se confundió acerca de la ingenuidad del padre Luis el pequeño y órfano campesino que tenía mal la cabeza a causa de tanto estudio después de hacer el servicio militar historia del padre Luis el códex histórico de Banfa esa comunidad no nos deja ninguna duda el padre Loroat había identificado perfectamente a sus interlocutores tenía un una doble reflejo misionario de una parte quería cuidar de los enfermos y consolar los afligidos a quienquiera que fuese y por otra parte testimoniar la fe cristiana que lo había llevado precisamente este testimonio de la fe cristiana a vivir allí y lo hace con la máxima simplicidad sin la más mínima reacción de miedo ante a sus enemigos armados que lo podían eliminar como había sucedido de hecho como sucederá de hecho dos años después para él la oblación cotidiana es algo que se desenvolvía del modo natural en la oblación suprema de la vida se culminará supremamente en la vida entre los beatos de laos el padre Jean Guthier es otro del cual podríamos destacar como momento culmina en una segunda o segunda oblación en el inicio de 1953 los norvietnamitas llegan escondidos a su área de jurisdicción tenía como una especie de presentimiento sale hacia la tropa saluda cortesmente sigue el camino con el corazón en el cuello se le salía por la boca dos años dos días después se escribe a los escolásticos de Seleñac para qué tener miedo solos por nosotros mismos no somos casi nada pero en el camino somos Jesús mismo y esto lo sentimos casi físicamente que Él está en este país donde todos viven con miedo de gente malvada y nosotros somos el amor en una tierra donde todos viven por la mera necesidad del cuerpo y nosotros somos sobre todo una alma que debe relucir donde la virginidad es desconocida o despreciada y nosotros vivimos sin mujer hay tantos modos de hacer la ovulación de sí mismo el año siguiente al fin del retiro el padre Bautier renovó la ovulación con sus cohermanos a las hermanas Clarisas de su ciudad natal escribe unas palabras inolvidables que dan testimonio de su sentido del sentido que Él daba a su propia existencia estamos aquí veinte padres dice que conscientes de su debilidad pero fuertes en la fuerza de Dios hemos decidido por unanimidad en este retiro de quedarnos suceda lo que suceda y esto lo subrayó en el original suceda lo que suceda una pequeña palabra cargada de peso sabemos perfectamente que cosa sucederá la tortura y la muerte la tortura físico moral no sabemos incluso cual será la mejor tribunales populares trabajos forzados expulsión el descrédito pero nuestra cabeza Jesús ha triunfado sobre la muerte muriendo sobre la cruz y entonces ¿por qué? nosotros sus discípulos debemos tenerla cómodamente aquí en la tierra en el año 59 esta nota de humorismo se ve también cuando escribe a las claristas el otro día tuve que atravesar un torrente unas 13 veces con el agua que me llegaba incluso hasta la tripa enseguida hemos pasado por el fango en un sendero literalmente arado por búfalos y aquí que a veces he tenido el fango hasta las rodillas seamos hermosos cuando venimos de fuera aquí la hermosa en realidad vida misionaria la verdaderamente hermosa no tiene precio será que si después descubrimos el gozo de de poder vestir cualquier vestido ya al menos seco caminar durante horas por la lluvia si después podemos volver hacia un techo seguro cierto ese techo aún filtrará mucha agua pero no tanta como la que cae en la lluvia un año y medio después sigue teniendo algo de humor pero ya el sentido de humor se ve que va descendiendo con los acontecimientos trágicos que va viviendo en 1961 el 17 de febrero toda la comunidad zoblata del mundo festejaban solemnemente la renovación de votos pero Jean Vautier Jean Marie Olivier salvados en extremis cuatro días antes del pelotón de ejecución que ya lo tenía en su mira y que lo hicieron habían hecho ya prisioneros él escribe estamos durante nueve días en una en una celda de cinco metros por cuatro tan baja que no podemos estar en pie dentro de ella si hemos estado nueve días allí detenidos la misma palabra oblación asume entonces un significado nuevo para él bien realista ante el pelotón el padre Vautier comentará acerca del pelotón el padre Vautier comentará en una entrevista que impresión una impresión extraña pero no imaginaria se nos dice aquí es así es así ha llegado la hora llegaremos allí arriba y añade he ofrecido ofrecido mi vida por ellos es decir por esta gente aún así la oferta de mi vida la oblación en el cotidiano debería continuar aún algunos días la última oblación de Jaume Vautier sucederá un poco más tarde él lo identificará con el martirio esta oblación final será en su martirio como he dicho anteriormente al inicio cuando muere Mario Borzaga cronológicamente fue el primero oblato mártir de laos tenía ante los ojos ya una persona la del sacerdote laosiano Giuseppe Tontian que ya había muerto pero hay una diferencia porque este último había estado un año en un campo de reeducación mientras Mario era un hombre libre que vivía en plena libertad la opción de la oblación en lo cotidiano en el mes de julio de 1959 su diario nos dice que como consideraba él esta opción has comenzado el calvario de tu apostolado se dice así mismo a lo largo del camino encontrarás la compañía de Cristo coronado de espinas y en lo alto lo encontrarás crucificado después vendrá la noche y de ahí la resurrección ahí junto al Cristo crucificado Mario encontró su noche en la testimonianza directa sobre su martirio lo que llama la atención es su silencio la ausencia de unas palabras últimas de un grito de una oración de una palabra de una afirmación como no evocar por tanto aquí la primera lectura del viernes santo tomada de Isaías 53 maltratado se entregó a la humillación era como el carnero conducido a la muerte como oveja muda ante ante los que debían matarla no abrió la boca cuando San Eugenio de Mácenon nos llama a ser cooperadores del salvador nos viene en mente también un otro verso versículo de Isaías 53 el castigo que nos da la salvación ha caído sobre él se ha sometido totalmente bajo Jesucristo para Mario esto es lo mismo y también para cada uno de los oblatos la oblación definitiva la oblación suprema es esta identificación con Jesús salvador también la ausencia total de una tumba y de un periodo de luto la incertidumbre que permanece del primer día de la desaparición de Mario sobre el lugar y la fecha en el que ha entregado su alma al creador y su cuerpo a la tierra es un signo un signo claro de esta oferta omnicomprensiva y sin vuelta sin retorno cada uno de los demás mártires ha vivido su propia oblación suprema de un modo distinto también aquí por falta de tiempo excluiré a la mayor parte y me centraré solo en dos casos de nuevo el de Louis Leroy que por tantos años ya se venía preparando para el martirio desde el noviciado como habíamos dicho en él podemos admirar su sentido de ponerse ya en acción los oficiales comunistas le ordenaron de seguirlo hasta el mismo lugar donde Xinhuan la ciudad principal donde podría haberse puesto al seguro de la propia comunidad de refugio refugiándose ahí Louis conoceba muy bien el camino en el bosque por haberlo hecho durante tantas veces yendo al retiro mensual y una vez había corrido incluso toda la jornada para llevar antibióticos a un niño herido conocía bien el camino pues si hubiera creído aunque solo fuera por un instante a esos mentirosos hubiera tomado los vestidos los más adaptados para el bosque y la tormenta esa es la excusa que le dijeron que fuera a llevar medicamentos a ese niño al contrario sus justicieros le dan el tiempo incluso de endosarse la sotana y la cruz la cruz oblata nuestro único signo que nos distingue recibida el día de la oblación perpetua y después lo sigue libremente llevaba bajo el brazo su breviario signo de que en la última etapa de su vida quería llevar una vida sin mancha hasta el fin era para él una especie de vía crucis verdadera una procesión devota hacia el calvario una procesión litúrgica encontramos que la historia de la cruz del padre Luis Leguá no concluye aquí cuando el padre Lucian Bouchard dos años después tuvo ocasión de ir por algunos momentos a la tumba del padre Luis junto a los restos mortales encontró algunos trozos del cordón de la cruz pobres reliquias que ha podido regalar al obispo Monseñor Etián pero la cruz ya era irrepetible insustituible el padre Ivole Lenoret durante el proceso de cesano de beatificación y que es todavía un residente en Laos nos dice que el partido tenía el partido comunista realizaba un congreso sobre la mesa habían puesto varios tipos de armas y entre ellas se veía bien una cruz oblata la nota decía armas usadas por parte de los contrarrevolucionarios por los imperialistas y también por los misioneros hay pocas dudas que se tratara justo de la cruz del padre Luis Legua la única arma de la que él sabía servirse el padre Basel no hace de modo formal un sermón en preparación a la muerte sino que sus últimas palabras en cambio sin embargo fueron del todo claras iba a visitar una comunidad de prófugos aislada un lugar casi inaccesible un lugar inseguro llevaba consigo a dos jóvenes Noi e Ien o blatas misioneras de María Imaculada había también un pasajero clandestino un niño de 10 años huérfano de padre y madre que quería seguir a su tío oblata Noi son memorables las palabras de su testimonio que fueron confirmadas después por la oblata Ien como a menudo hacía me puse a correr detrás del vehículo y subí a bordo el padre se detuvo inmediatamente me hizo descender regañándome las oblatas y yo hemos oferto nuestra vida al señor vamos a atravesar un puesto peligroso para nosotros no nos importa la vida ya ha estado nada pero tú eres un muchacho y no sabes nada de todo esto fue la primera vez que me hacía un discurso tal sus palabras han quedado en mi corazón dice este testigo de ellas su significado solo comprendí tan solo unos 15 años después lo que ellas significaban he tenido una adolescencia difícil mi tía Noi fue gravemente herida en la cabeza por un ataque durante uno de los ataques que costó la vida al padre Poisset y yo quedé abandonado a mí mismo pero para mí no había ninguna duda el padre Poisset había tomado totalmente en serio cuanto había dicho estaba de veras preparado para dar la vida a Dios por su misión de sacerdote por los cristianos y por los catecúmenos por último tenemos al padre Jean Vautier muerto en la noche entre el 16 y el 17 de diciembre de 1967 su suprema oblación tiene un simbolismo propio un simbolismo que muchos han percibido las circunstancias son las siguientes los soldados armados y adiestrados por la FIA la FIA americana estamos ante una víctima de los rojos pero también del otro lado que muchas veces ustedes me preguntan ¿qué hay del otro lado? aquí tenemos también víctimas de los dos lados la presencia del padre Vautier en el grupo de laos de los mártires de laos es muy importante por este hecho los soldados armados y adiestrados por la FIA robaban los cerdos y otros elementos de alimentación mientras que los refugiados de Mu vivían en la absoluta precariedad la defensa de los más pobres los militares habían decidido eliminarlo simulando un ataque nocturno por parte de guerrilleras comunistas guerrillas comunistas el padre Marcelo Zao que lo conoció bien lo llamará mártir de la caridad de la misión se podría decir también que fue mártir de la justicia el padre Jean Subra su amigo de siempre cuenta a las 23 horas con la luna llena se inició el bombardeo falso de la base militar Jean se alzó inmediatamente con su mochila en la espalda dispuesto a lanzarse al bosque lo mandaron decir que non permaneciera en el pueblo con dos luxit es decir discípulos los muchachos que lo acompañaban y dos o tres catecumenos baja al arroyo Namctoi a 300 metros del pueblo donde el padre pone a los muchachos en seguro confiándolos a un grupo pequeño y les dice no se muevan no tengan miedo oren subió les dejó allí salió y dio algunos pasos recitando el rosario este testimonio viene completado por su prefecto Jmú Mun que fue uno de los mejores alumnos del padre Bautier y de la hermana Sim su colaboradora Oblata Oblata Misenera de María Inmaculada nos dicen el padre oraba andando adelante y detrás vigilando sobre sus luxit discípulos en ese momento lo dispararon al pecho y gritó por qué me disparan es decir soy el padre lo respondieron silencio y siguieron disparándole hasta que el padre Bautier cayó a tierra fue alcanzado por tres balas en el pecho y murió en pocos minutos dice la sorela la hermana yo examiné su mochila y vi que formaba una especie de triángulo los disparos no hay duda que fuera obra de un fusil potente de guerra y que era algo premeditado por tanto la ablación de Jean Bautier fue consumada se consumó mientras tenía mano el rosario y en el corazón un amor sin límites hacia los pobres de Jesús el epílogo nos lo dejó dicho un catequista Agmon entonces era muy joven y que puso por escrito su experiencia dijo escribió el padre Bautier fue asesinado por malvados que le abrieron las carnes y derramaron su sangre porque amaba a Dios y lo obedecía fui a lavar y preparar al padre Bautier con el padre Bertré y algunos otros su cuerpo era el de un hombre que estaba perforado por tres proyectiles en mitad del pecho es una imagen para nosotros un signo que el padre Bautier ha ofrecido su vida a las tres personas divinas recordamos recordamos su vida ofrecida y vemos quién será el que lleva adelante su labor ante Dios él amaba a los Hohmón y a los Hohmú a todos del mismo modo desde el momento de su desaparición el padre permanece vivo en mi memoria mi corazón está lleno de valor para testimoniar al Señor Jesús dar testimonio al Señor Jesús esta muerte no me ha desanimado es más me ha hecho me ha ayudado a ser más fuerte por alguna razón desde el momento de la muerte del padre siento en mí cosas insólitas que jamás he confiado a nadie debe de ser una gracia de oro una gracia de plata de parte de Dios porque allí la plata es más preciosa que el oro añade el padre Gloria Jacques los oblatos presentes aquí recordarán las palabras pronunciadas solemnemente en el día de nuestra propia oblación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en presencia de la Santísima Trinidad de la Beatísima Virgen María ¿quién podría decir que aquel día 16 10 de diciembre de 1967 no fue realmente para el padre Jean Vautier una verdadera celebración litúrgica de su oblación suprema aplausos gracias a Padre Roland por esta visión tan hermosa y completa que nos has ofrecido que de algún modo como ya he dicho resume el tema del Congreso Oblación y Martirio hemos llegado al término de nuestro Congreso ha sido un Congreso de estudio muy intenso por tanto como trabajo en cuanto al programa aunque hemos tenido que resumir de hecho todas las presentaciones sin embargo se publicarán integralmente más adelante para concluir quiero invitar al Padre Alberto que vendrá aquí quisiera completar de algún modo una cosa que ha dicho el Padre Clostercamp ha olvidado dos mártires uno Diego Saez y otro Salvador Dorto mártires de la traducción que estamos haciendo aquí la traducción y tantos otros también han contribuido a traducir los textos escritos etcétera damos las gracias también a los técnicos que se han dedicado día y noche a preparar las cosas para hacer el streaming muchas gracias muchas gracias damos las gracias a la provincia mediterránea por haber acogido esta propuesta de hacer un congreso y la han hecho suya con tanta generosidad y en cuanto a su servicio y también en la parte económica podría decir tantas gracias y hacer tantas decir tantas cosas palabras de agradecimiento pero yo no soy muy bueno con ello pues último por supuesto al Padre General hay que dar las gracias y a su consejo porque han apoyado este congreso han sido ellos los promotores con una gran visión gracias bien ahora el tiempo que tenemos es muy breve porque algunos ya tienen que marcharse por lo cual no podemos hacer una conclusión verdadera en el sentido propio esperamos poder hacerlo con los actas que publicaremos también se verán allí algunas otras dimensiones en las que profundizaremos este congreso en realidad es un momento de apertura del trabajo que luego más adelante se realizará por ejemplo pensando en los mártires de aquí de la España quizá podría subrayarse aún más mucho más la dimensión comunitaria de su martirio también el Padre Roland Jacques ha puesto algunos acentos particulares sobre los mártires de laos pero también los mártires solitarios digámoslo así siempre han sido sostenidos por una comunidad porque nuestra evaluación se realiza ante los hermanos aquí reunidos como decimos en nuestra fórmula de evaluaciones siempre todo martirio es siempre fruto de un camino comunitario y esta es una dimensión que podemos desarrollar aún más por ello me parece que estos dos días nos han abierto un camino la oblación en realidad es un camino que tiene como meta última el martirio es un camino camino al que todos los miembros de la familia oblata estamos llamados a recorrer no es que todos lleguemos al martirio de sangre pero ese martirio debe estar siempre ahí delante estos mártires nuestros son como un signo un sacramento de cómo de a dónde debe llegar nuestra oblación y si incluso no llegamos al martirio de sangre pero hemos de tener delante esta perspectiva de aquello que reclama de nosotros la oblación creo que esto es fundamental estos mártires pues deben estar siempre delante de nosotros porque nos muestran la radicalidad de nuestro camino progresivo de oblación personalmente esto me parecería que es la conclusión a la que al menos yo he llegado escuchando a todos ustedes este camino puede tener una meta que yo siempre he de tener presente para comprender justamente la radicalidad de la llamada que he recibido esta es mi conclusión Alberto ¿tú tienes alguna conclusión? Bueno en primer lugar antes de que se me olvide hoy nos han seguido cerca de 230 personas por streaming así que le damos las gracias también a los que han seguido este congreso que no habían cabido en esta sala y vuelvo a agradecer especialmente a Mario y al padre David Muñoz su labor durante estas jornadas para que haya sido posible todo esto y que llegue tanta gente y que llegara más porque bueno se quedará editrado y hay más gente que podrá ver estas reflexiones más adelante aparte de los escritos que salgan en Oblatio también quiero agradecer al padre Fabio que al final es la cabeza pensante de este congreso el que pensó lo vio y lo promovió y hoy es realidad así que también muchas gracias por esta gran idea y bueno mi conclusión es sencilla tenía un profesor al que admiraba mucho en teología que decía que la teología o sirve para evangelizar o no sirve para nada y podríamos decir también que o sirve para vivir o no sirve para nada recogiendo la invitación del Papa Francisco en Gaudete de Sultate yo creo que el martirio por un lado nos tiene que invitar a vivir la oblación como lo que es como un don no como un esfuerzo personal creo que esto lo deja hablar el Papa cuando habla del semipelagianismo al final los mártires son mártires porque han sido un don y nos evita un poco de pensar más en nuestros méritos que en la gracia de Dios y por otro lado el peligro del Congreso puede ser que seamos un poco rósticos ya sabemos todo de los mártires y ya está pero ahora que ya sabemos tanto de los mártires nuestra vida a lo mejor puede cambiar un poco y ser un poquito más exigente podríamos decir o tener un poquito más de amor al Señor como el Dios de los mártires o cada uno en su vida personal yo creo que puede hacer una aplicación de lo que aquí hemos escuchado así que mi conclusión sería esa el mártirio nos recuerda que la santidad es un don es un regalo y que todos podemos llegar a serlo siempre que lo acojamos como tal y participando de este carisma el carisma que al menos es un camino dentro de la iglesia hay tantos ninguno contrapuesto somos católicos todos sabemos cada uno con su carisma pero el Señor nos ha regalado este carisma tan bonito y concluiría con la fraude de San Eugenio es un pasaporte para el cielo que sepamos vivir este pasaporte pienso que podríamos terminar cantando juntos la salve de Regina que el Padre General nos dé su última impresión aparte de la homilía que nos ha dicho que ha sido de veras de un alto nivel quizás nos pueda decir algo y concluir con algunas de sus impresiones y después guiar el canto final a María yo recuerdo las palabras de la madre de Santa Teresa de Calcuta en un retiro para sacerdotes y que quizás pueden ser apropiadas para nuestra familia y es que para los pobres deja que los pobres te coman este tema aquí nosotros llegamos a ser de Eucristía y como fue hablado aquí estamos solo comenzando una reflexión hay hay una riqueza bela de nuestra historia a veces el calendario litúrgico solo celebran los jesuitas o los franciscanos los dominicos y pensamos que somos una familia piccola puny little family tenemos una riqueza tremenda y debemos ser humildemente orgullosos de nuestra población y como padre Alberto ha terminado que este convenio nos llama a vivir un poco más la santidad la oblación de nuestras vidas gracias a todos ustedes que han organizado por esto muchas gracias cantemos a María salve la palabra la la prima lumbare que la hermoso abogada nuestra y los tuos misericordios óculos Amén. 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 Amén.